Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El panda zambrano. Comenzamos. Le vamos a hablar a una señora, esta señora ya tiene como 45 años. ¿Y tú qué edad tienes? Yo, 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 estoy muy chavo, tengo 20 años. ¿Y qué onda con esta señora? Platíqueme. Mira, esta señora yo la conocí por medio de un teléfono. Ah, caray, ¿cómo es eso? No, mira, ponle que yo un día estaba adondado hasta la sacna, y ya ves que los anuncios del periódico anuncian varios cabas que por dinero hacen todo, ¿no? Ah, los masajitos y todo eso. Ándale, ándale. Y entonces me equivoqué. Ahí se anuncia la mano del pelo, o sea, la pueden encontrar con el nombre de Lilian. Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, y luego, y luego, ahí encontrar, oye, y la contratá, perdón, 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 se me salió, fue espontáneo. Oye, y entonces tú hablaste y la contrataste. Ajá. Por un rato de compañía y placer y relajación. Ajá, no, pero esta chava me dijo, me dijo claramente que ella no se dedicaba a esos servicios. Ay, ¿y tú le creíste, güey? ¡Oh, oh, oh! Tú eres famoso, o sea, pone su anuncio en el periódico y dice, no, no, yo no me dedico a eso. No, 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 a ver, a ver, Juanita, escucha, déjate, explico. Déjate, explico, Juanita, mira. O sea, yo me equivoqué de número, le marqué a esta persona, esta persona se llama Rosario. Ok, ok, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si te entendí bien. Tú, tú, tú sí sacaste un teléfono de un servicio del periódico. Ajá. Pero te equivocas, marcas mal. Sí, marcas mal. Y te contesta Rosario. Ajá, la señora Rosario era a las dos de la mañana. Ay, bueno, bueno, a ver, platícame, 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 platícame. Eran a las dos de la mañana ese día, le marqué, me contestó, le pregunté, oye, ¿cuánto me cobras tú de un servicio? Pues, vivo aquí en la Gustavo Madero, en tal calle, en la colonia, le dije. ¿Y qué te dijo? No, pues ya las que sabís, ya las cerré, joven. Ok, bueno, y luego, ¿qué pasó? Entonces, este, seguimos hablando, yo no, seguí platicando con ella, ya, ya está, me olvidé de eso, de la que estaba marcando. Entonces, este, estuvimos platicando como una hora y media por teléfono. Oye, espérame, pero antes que sigas, cuando tú hablas equivocadamente y dices que hablas para lo del servicio y que querías, no sé, informes o como le hayas hecho, ¿no te mandó inmediatamente el carajo? Porque es lo que yo pienso que yo pienso. Es lo que también hubo unas chavas que hacen eso. Hombre, que si yo marco y me contesta tal chava, me da mi servicio, me dice sus informes, qué es lo que ofrece y cuánto cobra, y si no es ella, te mandan directamente, tú ya sabes, ¿no? Entonces, esta chava, pues no, agarró el pedo, me dijo, no, mira, yo no me dedico a esto, pero yo me llamo Rosario, y ella también, ya le dije mi nombre, sabes que ella, me llamo Enrique, y mis papeles son tantos que me encuentro en este momento en mi casa. Entonces, ya pasaron los tiempos, pasaron ocho días, nos vimos en el metro viaducto. ¿A los ocho días? A los ocho días nos vimos en el metro viaducto. Y ahí nos vimos en el metro viaducto, nos vimos como a las once de la noche, era un sábado. Entonces, pues llegó al metro, entonces yo me quedé esperar ahí fuera de la estación. Pasaron media hora y le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a movernos de aquí. Y nos fuimos a dar la vuelta, todo lo que es calzada de calzada, ahí nos empezamos dando vueltas. A ver, ¿quién daba el primer paso? Sí, 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 sí. Entonces, ya que vimos un lugarcito así medio oscurito, pues ahí fue pandita. ¿Pero en la calle? En la calle, pero así, así un rapidín, así urgentemente. No manches. ¿Y en qué consistió el rapidín? O sea, ¿full service o nada más un medio servicio? No, 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 un medio servicio así. Pero fíjate pandita, hasta eso me la libré. Atrasito a dos casas había una patrulla. Y ahí yo, yo atrás del combi, ahí estuve haciendo así. Oye, pero una pregunta, Enrique, digo, obviamente creo que al momento que hacen la cita y ya una mujer, pues que te dobla la edad. Ajá. Y un sábado a las once de la noche se citan afuera de un metro, pues creo que ambos sabían a dónde iban, ¿no? ¿Por qué no llevarla a un lugar más cómodo donde hubieran estado más cómodos? ¿Por qué? Mandita, pero es que ese día me tocaba ya trabajar. Me tocaba entrar a las doce de la noche. Ah, o sea, no traías mucho tiempo disponible. Sí, 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 entonces, este, como fuera, pero era un rapidín y órale, yo me tocaba entrar a las doce. ¿Y hace cuánto tiempo de esto? Ya tiene como unos dos meses, pandita. Ok, bueno, síguele, entonces, contárme la historia. Entonces, mira, entonces, esta señora yo le he estado marcando a las dos, tres de la mañana y empezamos, ya sabes, ¿no?, el texto por el teléfono, ¿no? Y, este, y entonces, la broma consiste, yo le voy a hacer, mira, esta señora me ha dicho que necesita mucho dinero, porque uno de sus hijos está en el reclusorio Oriente. Ándale. Entonces, esta señora me ha dicho, mira, preséntame a tus cuates, mientras necesito, quiero, les quiero hacer una chamita, pero quiero que me arrojen una lana para sacar a mi chavo, me dice. Uy, lo bueno que no es, imagínate, si tienes cuates, conéntamelo. Entonces, la broma, la broma consiste en que yo le voy a hablar y te la voy a presentar a ver si la logras, digáselo, ¿va? A ver, ¿qué, qué se hace? Porque ella me, siempre me comenta que, que quiere, que quiere ponerle, pero con dos o con tres, si se puede. Ándale, ¿y yo qué edad quieres que tenga? Bueno, pues, ¿qué te gusta? Unos treinta, treinta y cinco años. Ok, este, ¿cómo quieres que me llame? Un fenomenal, que te guste uno, algo, algo presón, así, porque los, con, los cuates que trabajan conmigo, conmigo son, son güeyes, que, son güeyes, siempre, son. Ok, perfecto, digo, a ver. Bueno, pues, vámonos con Tocho Morocho, marcamos, en este instante las bromas están en tu show. Recuerda que ahora tienes una hora extra de dirección, porque el Panda Show transmite, hasta las once de la noche, las bromas en el Panda Show. Acuérdate de la regla tres, Enriquez, una buena introducción, ¿no? Oye, te reto, ¿te pasa a mí, mijo? No, claro, claro. Bueno. Hola, señora, ¿cómo estás? Ah, bien. Oye, señora. ¿Qué pasó? ¿Quién me con los del sábado? Quedamos que se iba a hacer eso, pero... ¿Qué? Ya no me dijo nada. ¿Quién me con los del sábado? Ah, ya ni hablaste. Te he estado marcando, me contestó tu, me contestó su hija. Ah, sí me dijo. Sí, ¿te dijo que nos quedamos platicando un ratito de su hijo? Sí, ya no sé qué, garañón. No, 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 no. Eh, hace mento. Nada más con usted, nada más. ¿Y qué? Nada más con usted. No te oigo. Que nada más con usted. ¿Y por qué nada más conmigo? Pues tú sabes que le pone bien rico. ¿Y sigues con eso? Pues tú sabes que usted... ¿Eh? Usted las mueve bien ricas. ¡Qué bárbaro! Ya no hablaste. ¿Dónde? Ya ni hablaste. Bueno, es que como le dejo el teléfono a mi hija, porque luego le hablas a otro, o habla mi hijo en la madrugada, pues ya... Sí, le comentó su hija. Oye. ¿Qué pasó? ¿Estás solita? Ah, sí, estoy aquí en la calle hablando. Por eso, ¿estás solita? ¿Aquí o fuera? ¿Sí? ¿Estás malo o qué te pasa? ¿Dónde? ¿Estás malo o qué te pasa? ¿Qué quieres hablar? ¿Yo? Sí. Yo, oye. Eh. Mira, ¿qué crees? Este, pues, quedamos en turno que te iba a presentar a unos cuates. Ajá. Mira, ando con un papi aquí en la chamba que dice que él, pero le urge, pero, ¿cómo ves si le ponemos los dos, él y yo, juntos? Los tres. ¿Qué me van a hacer los dos? Pues, no sé, lo que usted guste, pero, pues, estamos ahí que, no sé, ¿cómo, ya, cómo, ya, cómo va a ser? Tú ya sabes. Pues, pues, dime, no sé, pues, ya, ahorita vamos a hacer dos. Oye, sí, pero primero uno y luego el otro. Bueno, pues, con los dos, así, está de marrico, ¿no? A manche. Sí, todo. Contigo es otro pedo y con el otro es otro pedo también. No, 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 mira, ¿cuánto necesitas? Tú, tú pide y nosotros vemos qué onda. Uy, de necesitar necesito un chingo de billetes. Por eso, por eso, tú ponle y nosotros vemos qué hacemos. Tú nada más. Ahorita, ahorita, así, necesito tres mil pesos. Bueno, tú nada más, dime cuánto y nosotros lo queremos ahorita, pero nosotros ahorita te pagamos el taxi si te vienes para tu casa. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Sola? No, no, si quieres, nos vamos ahorita, no sé, a un hotelito o por ahí donde vives tú o por ahí. ¿Por donde yo vivo? Ajá. Ah, bueno. Pero dime cuánto, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Vamos a hacer dos? Pues, ¿cuánto me vas a dar tú a ver? No, por eso, pues dime tú cuánto le vas a poner y nosotros vemos qué onda. Ay, ¿qué tal si no le doy batería y luego dicen, ah, chale? No, por eso, sí, pon y vemos qué onda. Y a ver qué, a ver qué, a ver si es cierto, porque acá es muy ponedora. ¿Eh? A ver si es cierto que es muy ponedora, ¿eh? Pues con uno, sí, pero con dos nunca lo he hecho así, ¿no? Yo sabes que, al menos yo sí que los hago rico. No sé, no sé ni cuate. ¿Entonces sabes tu cuate? No sé de él, yo la neta, tú, tú sabes qué onda. No, pues sí, yo sé qué onda. Por eso digo, contigo pues es otro pedo, con otro pues no sé, ni lo conozco. Mira, bueno, entonces, mira, ¿sabes qué? Mira, pero te voy a comunicar este, este cuate y tú platicas con él y a ver qué le dices, ¿no? A ver, pues. ¿Qué pasó mi, mi cuate? Oye, ¿puedes venir? ¿A dónde? ¿Qué pasó, güey? Este, ya, aquí está la señora, güey, ¿cómo ves? Este, a ver. Buenas noches, damita. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, José Luis Ruiz, para servirle. Ah, yo me llamo María, permíteme tantito, ¿sí? Sí, cómo no, claro, aquí estoy. Bueno. Bueno. Ah, permíteme tanto. Ah, ok. Aquí, hija, ¿qué pasó? Nada. ¿Por qué? Aquí hay un poquito de tu papá. Falta aquí, hijo, estoy aquí. ¿Eh? Ah, con un amigo. Un amigo. ¿Qué pasó? ¿Vas a venir o qué? Ojalá no esté bien. ¿Tú ves qué? Ah, ya. ¿Y luego qué? ¿Entonces no vas a venir? No, pero no, están dormiendo. ¿Cuánto quieres, Quique? ¿Sí? ¿Vas a venir? No, pero no lo saques. Quieres tres mil pesos, pero ofrécele más, tiene que caer. Ah. ¿A qué juegas con un acto? Pero no crees que es mucho, para los dos. Ahí está, ¿ves? Yo tengo ahí unos ahorros, pero que con tres mil crees que haga mucho. ¿Vas a la cenar? Sí, sí, no, pero ofrécele más, tiene que... ¿O ofrécele más, tiene que tiene un hijo? No. No, pero está, no, viví, está muy lejos, papá. ¿Qué tiene? ¿Qué haré? No, 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 pero... Me llevo... Me llevo... No, pero no salgo, yo voy a bañar, estoy a tu papel, ya está perfecto. Ya mañana. Está esperando la damita ahorita. No, está hablando con su... Vale, está hablando con su chavo. No, no, tiene, ya no veo entonces, no... Bueno, damita, te puedo llamar ahorita, bueno, perdona, si, no, no, todo bien, hijo, estoy hablando con una persona, me dejas hablar, si, por favor, no, yo no le voy a decir nada, por favor, déjame hablar, bueno, todo bien, todo bien, damita, Ah, sí, es que conmigo no, con este, odioso, y eso por qué, no, no sé, qué pasó, qué dice este niño, que qué, que qué, no, nada, lo que pasa es que somos brócolis, este, lo que pasa es que la hormona la trae bien, bien choncha, este, y bueno, pues platicando acá entre, entre, entre mens, este, Pues, empezamos a platicar, ahí, de las experiencias y todo, y ella me dijo, no, pues yo tengo a una amiga buena onda, una damita, acá, bien gallinota, y, no, no, con respeto, damita, no, 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 las cosas como son, miren, nosotros seremos gente, este, o al menos acaso servilleta, Gente de pueblo, gente que, que se la rompe, yo tengo ahí unas carnicerías, este, pero, pues, de ley, o sea, se hace, se hace, no, acá, respeto, dale, encerrón, bien, acá, el varo, pues, el gozón, el encerrón, el apapachón, y muere, no, o sea, Pues, sí, 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 o sea, bien, ¿no? Yo es lo que le digo, que, que, pues, cálmate, chavo, o sea, y ahí me explicó, lo que pasa es que ya, comentó ahí un poco la historia, acá, el fajorrononón, y el arrimón, y, pues, está como bien ensartadón, ¿no? ¿Con quién está bien ensartadón? Él, 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 pues, anda bien clavadón acá, de darle sus llegues. ¿Estás de loco ese niño? Ah, pues, sí, pero, o sea, ¿a poco ya le pusieron, no, no, la neta? No, pues, ¿qué le diré? ¿Cuánto años tienes? Treinta y dos. Ah, ya. Soy más grandecito. No, sí, ya con experiencia, ¿no? Ya, experiencia, ya sé para dónde voy, ya sé para dónde quiero, ya sé lo que tengo, y no es por nada, pero, veintiocho garantizados. No, deja de eso, o sea, que a veces uno no sabe con quién toparse, ¿no? No, 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 a cada mitad. ¿Qué pasa, hijo? No, no, es Iván. Sí. Sí, sí, pues, es que yo ahorita más bien, todo lo que estoy haciendo es por necesidad. Sí, lo que me decía el Quique. Porque a mi hijo lo atoraron y, pues, la neta, me piden una buena feria y, pues, tengo que juntarla. ¿Y qué onda? ¿Cuántos, cuántos chavos? ¿Cuántos hijos tengo? Sí, ¿cuántos chavos hay? Cuatro. Ah, pues, ¿qué pasó? Pues, digo, ¿y eso? Pues, son cuatro hijos los que tengo, dos mujeres y dos hombres. Ya, grandecitos, supongo. Ya, pues, ya, mi hija ya se casaron, mis hijas ya se casaron, ya tengo mis nietos y todo eso. Y el que está guardadito, ¿qué onda? ¿Todo bien ahí o qué? Pues, nomás ahorita tengo que irlo a ver porque lo enredaron en un asalto. O sea, cosa que mi hijo, pues, no se dedica a eso, obviamente. Sí, presunto culpable, claro. Sí, y, pues, aparte, por andar con malas amistades, usted sabe que cuando a uno está chavo se quiere comer uno el mundo a puños, ¿no? No, pues, aquí está el quique, pues, se quedó bien atorado. Y, pues, uno no sabe, ¿no? A veces les da uno una educación, no la agarran, te agarran el camino más fácil. Y, pues, caen en muchas tentaciones malas, usted quiere por necesidad, por lo que usted quiera, pues, cometen errores de los chamacos. Pero, pues, mi hijo no, o sea, no se dedica ni a eso, ni a nada, es un chamaco tranquilo y por eso... ¿Y qué edad tiene el pollo, el pollito que está guardado? 18 años. ¡Uy, cha! Tiene 18 años, mi hijo. Pero entonces, el negocio no es este, no es el medio de supervivencia. ¿Cómo? Sí, o sea, el encerrón, el apoyo, el masaje, la ordenada. Sí, no, de eso sí puede hacerse, o sea, sí, pero es que él quiere que yo vaya hasta allá donde él trabaja y, pues, de allá a mi casa se me agarra retirado. No, 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 pues, no, 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 lo que pasa es que anda bien, Sonso. Ajá. Pero yo quiero saber bien, o sea, la verdad es si hay interés. Ajá. Pero lo que pasa es que el quique, por eso digo que la hormona no de arriba para abajo, porque, o sea, se refiere muy bien a usted a mitad. Ah, sí. La señora, pues, muy bien, pero, pero, pues, me dice de repente, me va a entender que si ya se dieron un buen revolcón y de repente, pues, que nada más. No, 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 fue un buen revolcón porque no lo fue. Fue un, una silla. Que fue en la calle, que fue en un callejón, ¿no? Es que ese niño se aloca, re feo y para controlarlo, ¿no? Para, para yo entender, pues, entonces, pues, con todo respeto a mí, pues, platíqueme cómo fue, pues, detalles, o sea, para entender a dónde llegaron. Pues, a una avenida, nada más, y por ahí, pues, había un, un callejón y. A ver, ¿nada más hubo una avenida o cómo? No, no entiendo. Sí, nomás, nomás una avenida. Nada más una. ¿Y qué, él quería dos o qué? Pues, no tenía ni para irnos a un hotel, o sea, más que nada, ¿no? Yo no sé la situación de él, no, no, no entiendo, ¿no? Está chavo, está chavo, porque trabaja ahí en las noches y, este, pero, pues, está acá. Pero, pues, anda que, con que, 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 que un dobletín y que le hablemos al Paco Nemo y que a lo mejor el TRI, pues, espérate, chavo, o sea, pues, vamos a platicar bien cómo está el asunto. Ajá. Sí, es lo que yo le dije a él, ahorita, dice, es que con los dos, no, 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 espérame tantito, contigo es una cosa y con esta persona es otra cosa. Pero, 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 pero no entiendo, entonces, ¿cómo es el negocio? O sea, primero, ¿sí se me dedica a tal uno o no? No, ¿eh? O sea, yo no me dedico a eso. O sea, es por necesidad. Exactamente. ¿Pero sí con los dos o no? No, nomás con uno. ¿Y eso por qué? Porque nunca lo he hecho así, o sea, me explico. O sea, si me voy contigo, me voy contigo, mamá. ¿Y qué? ¿Cómo está el asunto? ¿De cuánto, de cuánto, mi damita? Pues, este chamaco me daba mil pesos, pero, pues, no sé, pues, eso es lo que yo le decía. No sé. Está alto, ¿no? Pues, por mil cargos. Ajá, exactamente. Porque, pues, por mí, porque me dijo que tiene cuarenta y cinco, ¿no? Más o menos me dijo que qué. Ajá, sí. ¿Y qué, pues, cuarenta y seis? ¿Qué, pues, vuelve el asunto hasta las rodillas o bien puesto? ¿Cómo está? No, 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 yo no te puedo decir, ahí estoy perfecto, él ya me vio, él ya sabe cómo estoy. Soy delgada. ¿Y qué, pues, supongo que para la milanesa, pues, realmente, pues, la chamba de estar buena, porque, pues, sí, una milanesa es una milanesa, damita. Ah, pues, ya lo sé que sí. Pues, uno le busca en el periódico hasta de cuatro, manita, un sixty, pues, digo, pues, ya, ya una milanesa, ya, uno que es más vividito en esto, ya digo, una milanesa es que ya hay algo sabrosón. Gallina de buen caldo. No, pues, como dicen... Chico grande y mamá, no me dejes porque mira que me vuelvo a regresar, ¿no? Sí, sí, exacto. Y acá, ¿qué es chico grande y mamá? Espérame que me voy a regresar, o cómo, damita. No, pues, no, 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 no puedo decirle cómo estoy yo. No, pues, estamos, no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces uno presume de tanto, ¿y qué pasa? No, pero, pues, tiene que... Mejor, como dicen, a las pruebas me remito. No, pero, pues, uno va a hacer una inversión por pasar un rato feliz. Ah, claro, el rato, el rato agradable lo va a pasar, ¿sí me entiendes? Pero, pues, yo quiero a ver si me convence, pues, para invertirle a la milanesa. O sea, ¿en qué aspecto? No, pues, es que una milanesa como que se me hace, se me hace alta la paloma. Ajá. Oiga, yo tengo acá, yo tengo acá una fantasía. Ajá. O sea, pues, nada más conmigo, vamos a plantear los negocios. Ajá. Pero, pues, tengo ganas de filmar un videíto. O sea, nada más usted y yo, damita, todo bien y llevo mi... Mi celular y, pues, filmar lo que hagamos. ¿Qué ovole? ¿Va o no va? Va. ¿Punto ocho? Sí. ¿Cuántos? ¿Dos o tres? Ah, carajo. Pues digo... ¿O qué? ¿Los dos, los tres por el mismo precio? No, 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 pues, estamos hablando de usted y yo que si dos o tres. Ah, palos. Sí, pues, con Zacatecas o sin Zacatecas, o sea, pues, ¿cómo? Sí, pues, en realidad, ¿cómo? O sea, con los mil, ¿van los cuantos? Ah, no, los que usted quiera. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que quieras. Dos, tres horas, cuatro, porque yo la verdad soy famoso. Sí, sí. Es el tiempo que usted quiera. Bueno, va, y si incluimos al chavo, ¿cuánto? Pues, él ya sabe cuánto le cobró él. A ver, Quique, ¿cuánto? ¿Cuánto por los dos? ¿Cuánto? ¿Tú ya sabes cuánto? ¿Quién qué? ¿Dónde? ¿Qué cuánto por los dos? Que tú ya sabes, ¿cuánto te dijo? Pues, ¿qué te parece si le damos cinco mil pesos por los dos y le escribamos el viejito? Sí, tú no llegas ni a quinientos, o sea, tampoco frígues. O sea, anda bien prendidito que cinco mil. Le digo que él dice una cosa y la cosa es otra. No, aquí el problema no es el dinero, damita. No, yo lo sé. O sea, aquí al chavo hay que instruirlo, aquí al chavo. Porque, si miren, si vamos a hablar, yo sé que a lo mejor los dos no nos aventamos en el mismo camello. No. Pero, pues, yo ya le estoy diciendo que mi petición es aventarme un filme. Ajá. Pero, pues, a lo mejor en lo que ustedes están en la acción, pues, yo saco mi camarita y, pues, los filmo. Ajá. Y después, pues, next. Y, pues, ahí nos vamos, ¿no? Pues, sí, uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Y así nos la llevamos a transmitir la tálora del nueve. ¡Ole! Y sí le aviento la manita. ¿Pero por los dos? No. Sí. No, por los dos no. Entonces, ¿qué, nada más se quiere aventar? ¿Y qué, no? Una amiguita por ahí, una sobrina o algo. Hacemos un swinger. Un rato, un rato, jugamos a la matatena. No, pues, de tener amigas y las tengo. ¿Y qué? ¿Se arma o no se arma? Por eso le digo. Porque, pues, los dos por un mil varas, pues, es muy poco. No, pues, por eso, pues, nos aventamos un swinger. Ajá. Pues, primero uno, a la derecha va adelante y la izquierda para atrás. Y de repente, pues, como si estuviéramos acá en un baile, ¿no? Y de repente, cambio de pareja. Y este... Y, pues, ¿qué oble? Sí. Eso sí. ¿Hay interés? ¿No hay interés? ¿Cuál es el negocio? ¿Qué se ofrece? No, pues, sí, sí, hay interés. Toma chaca con huevo, mole de olla, milanesa, espagueti de la bolognesa. Y se arma o no se arma. No, de armarte se arma. Me la pasamos bien, soy agradable, cuento chistes, canto, soy bohemio. Aparte de todo, puedo llevar un buen tequilita, palomitas y cacahuates. ¿Tú eres alto o guajito? No, pero de ser, unos 75 de estatura, soy de complexión media. Sí, la verdad, tengo mil honja. O sea, porque no, ¿verdad? Pelo en pecho. Este, ojo castaño, ojo castaño, ojo medio claro, pelo castaño claro. Este, y, pues, la verdad, o sea, hablando honestamente, damita, sí, soy insaciable. O sea, sí me gusta treparme al guayabo, la verdad, ¿no? Ajá. Si yo le voy a invertir, sí, lo único que sí le digo es que llévese cremita porque rosadita segura. No, pues, sí. ¿Qué huele? No, pues, sí, está bien. Para mí, yo tengo, yo tengo una frase famosa. ¿Mandé? Yo tengo una frase que es lema para mí. A ver. El que hace reír a una dama, se la lleva a la cama. Y es más, con tanta sonrisa que lleva, es más, esos cinco mil barros me los debería de pagar a mí. No, pues, sí, ¿verdad? Y después de la taloneada que le voy a dar, es más, hasta propina. ¿Le tengo que dar o me tienes que dar tú a mí? No, pues no. Oiga, y una pregunta, y una pregunta, este, nemita. Me llamo Rosario. Rosario, bonito el nombre. Este, Rosario. ¿Qué pasa? ¿Y los marcianos son naturales o cómo? No, los senos. No, 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 saca a él. Saca a él. Pues, como decimos en el barrio, pues, el hui hui. A ver, a ver, hábleme bien. No, pues, lo que pasa, pues, que no hay que ser corriente. No, no, no. A mí dime los senos, las pompas, o sea, ¿qué, qué, qué? ¿Qué quieres saber? ¿Qué es natural, qué? Pues, como, como dicen ahora los chavos, los blows. Ah, las, las pompas. No, no, no. Entonces, ¿cuál, cuál, cuál, a ver, a ver, a ver, no te entendí. El carioque. ¿Qué es carioque? Si no me digas a mí, te quiero que he sido al carioque. No. Pues, las mandadas. ¿Las qué? ¿Las mandadas? ¿Qué es eso? A ver, explícame bien. Oh, qué pasora resulta que. No, es que, pues, la verdad, sí, personas. Vive la madre Teresa de Calcuta. No, lo que pasa es que hay personas, o sea, con las personas que yo he estado no me hablan así, o sea. No, hay que ser burro, hay que ser, este, cerdo, pero no puerco. La verdad. A ver, a ver, dígame. Yo lo entiendo. Ni me vas a ofender en nada. La palabra correcta que dice acá cuando yo estudiaba, porque yo me tuve que salir porque mi madrecita murió. Ay. O sea, hay unos de barrio, pero pues he estudiado. O sea, acá en el polo le dicen las felaciones. La relación. O tampoco. Hombre. Mi cuate le llaman los mamelucos. Ah, ya. Que si le va. El que utilizaba el genruchito. ¿Te acuerdas del programa acá de tele del genruchito? Ajá. Acá traía el mameluco, está hasta arriba. Pero bueno, entonces ahí, ¿qué? ¿Cómo es? Ah, qué ropa he usado. Oh, pues, ¿qué pasó, damita? Pues, ¿cómo qué ropa? Me quiero poner nervioso nada más. Si aquí la intención, pues, es quitarse la ropa. Ah, sí, claro que sí. Entonces, ¿qué óvole? ¿A qué horas paso? ¿A qué horas quiere pasar? Pues, son veinte para la Diego. ¿En dónde? ¿Qué óvole a la Eleven? ¿En dónde? Pues, que qué óvole a la Eleven. Ajá. O sea, hay que meterle el Piz Inglis. O sea, a las once. Sí, pues, sí. Le estoy diciendo que sí, pero ¿en dónde? Oh, pues, yo tengo ahí mi bólido que usted me dice la dirección. Puedo pasar al mismísimo domicilio. Nos podemos ver en un metro, un punto conocido, en donde camarón pelado. Nos vamos el Kiki, o sea, pero va a llevar la otra o entre tres la armada. Comenzamos, y sesión de película, y primero uno, y la gallina va adelante y la otra para atrás. ¿Qué óvole? ¿O cómo? Ah, si quiere, ahorita la voy a ir a ver. Y ya, este, me hablas en una media hora, una hora. Ah, pues, si nos vamos a ver a la Eleven, pues, como que media hora. Entonces, ¿en cuánto tiempo? ¿20 minutos? Pues, ¿en cuánto tiempo? ¿Necesito ni yo en 15, va? En unos 20, en los que voy de aquí para allá. Órale, 25, ya está. A ver, a ver, pues. Es una oferta, es una promoción, 25, ya está. Órale. Sincho, gimme, gimme five. Ajá, ahí está, voy entonces a ver. Pues, gimme five, ese es bien en los cinco, o sea, seamos cuates, chócalas. Sí, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? Si a rato las vamos a chocar, ahorita vamos a empezar a chocar los cinco. Sí, claro que sí. Órale, mi reino, talemar con un ratón. Órale, pues. Sale, damita. Órale. ¿Pensando en milanesa, eh? Órale. Órale, gimme afuera. La life, sora. Es lo que contaba antes. ¿Qué bronca es mi mente? Oye, oye, pero fíjate. De verdad que me gustaría que me mandaran su comentario en Twitter porque es bien importante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Realmente esta señora, esta damita de nombre Rosario, se dedica a la prostitución o en realidad lo hace por necesidad? ¡Mande! 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 ¡Mandele al teléfono de mi trabajo, este ya no traigo pilas! Ok, aguántate tantito. ¿Tú qué crees? ¿Realmente lo hace por necesidad porque tiene problemas económicos serios y, bueno, la situación del hijo? ¿Se la compran? ¿O realmente juega ese papelito de ingenua y tu hijo andario es importante, regresó no tardo? Nada de abrazos, ese panda es todo un peladazo. No seas güey, eso es para gente naga. Ya me largas, hazlo ahora. No, no, ya no habrás boda. Pepepepe, vete, tocó con tu panda. Llámale las olas al panda. Llámale, ese es un travesti, sómale las bolas. Enrique, oye, ¿por qué le quisiste hacer esta broma a tu amiga la señora? Para ver si, si es que ella me dice que no, que no, que no, no se dedica a eso, pero yo le creo que sí, porque, mira, de hecho, lo que te dijo, que yo le daba mil pesos, ni siquiera le daba mil pesos, de la otra vez que, te digo que fue un rapido y ni siquiera le di nada. Yo creo que sí le diste, compañero, no, no, neta, 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 aquí, de, de, acá. No, yo te lo puedo asegurar. No, no, mira, ese día no. No, 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 yo creo que sí le diste, pero lástima, porque. ¿Por qué dijo? No, pues ni siquiera traía para el hotel. Ese día le había yo comentado que me iba a ir de viaje, me iba a ir a Tascala. Oye, pero, pero digo, la forma en que la conociste, si realmente eres honesto, yo quiero suponer que sí, de la forma casual, que equivocaste el número y empezaste en ese tono. Ahora, si llevas dos meses, digo, a los 20 años, ¿qué te puedo decir, hermano? Y tienes a esta mujer de 45 y es de cascos ligeros, ¿por qué no has hecho lo que has tenido que hacer? ¿De qué, panda? ¿O qué? Pues, ¿cómo? Pues, de llévatela de... A ver, déjame pasar al ñero de sende, al ñero de sende. ¿Qué pasa si es lo que tienes que hacer? Si va a quedar a rocandolar, aca romper el turrón, aca... No, panda, lo que pasa, yo soy cajaro, panda. Ah, ¿tú eres casado? Yo soy casado, mira, y muchas felicidades a mi esposa, que espero que me esté escuchando. Ella, nosotros acabamos de tener un bebé. Tiene como 17 días que nació. Batallamos un montón para que naciera, ¿eh, mi bebé? Oye, ¿y a dónde quieres llevar esta broma? Pues nada más quería ver si cierto era la que... Nada más quería ver si ella se dedicaba a eso. O sea, la amistad realmente, la relación con ella te viene valiendo 354 milos. No, no, esas señoras no nos vemos nada más, este... A veces le hablo, a veces me habla y así, pero nada, nada que ver. Nada más ese día porque sí, andaba, pero... Ya te imaginarás, ¿no? Pues ya ves, imagínate, llevaba tres meses sin hacer nada. Ya era hora, ¿no? Híjole, ¿y está escuchando a tu esposa? No, 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 no. Ah, pero como le mandaste a... Pero que no me está escuchando, porque te ayudó a escuchar. Mira, es que aquí de dos, o sea, he estado leyendo el Twitter, de verdad, es impresionante, y más cuando se... es impresionante, de verdad. Ajá. No me dejará mentir la producción, que cuando se tratan bromas de carácter sexual, jíjole, empiezan a escribir... Sí, no, 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 no. Es impresionante, ¿no? Pero, este, hay diversos puntos de vista, pero yo te puedo decir que en el 90% lo que me opinan es que realmente sí es una mujer que se dedica a eso, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ahora, pero me llama la atención uno de los comentarios que leí, no sé quién lo puso, pero he estado leyéndolo, este, en mi super iPhone. Qué mami, quisiera, compadre, no. Este es para darle caché, ¿no, compadre, el asunto? Este, que, que me llamó la atención, yo la verdad no lo había pensado, porque la broma la dejemos así. ¿Así o la terminamos? No, yo creo que la terminamos, porque si no, me va a marcar y me va a decir que... Esta tiene que ser una broma con terminación feliz. Bueno, mira, ¿a qué se parece si tú la terminas? No, le propongo una cosa. A ver, a ver, dime Que se me acaba de correr en este mismito instante Ajá Ni tú ni yo, espérate, ni tú ni yo Ajá Que la termine Violeta Ok, ok Que sea tu esposa Ajá Y escuchó todo el rollo, bueno, que se enteró Y que sabe, y que le diga Soy la esposa ¿Le dijiste que eras casado? No, no, él no sabe, pero échale tú Ay, no sabe que eres casada No, ella no sabe que Pero ella sabe que tengo novia Ella, yo le dije, no, no le dije que era casado Pero le dije que tenía novia No, o sea, realmente Que se te cayó el cantón Que es tu novia Este, y bueno, la quiero enfrentar Como que realmente usted es una amiga Cheque la edad Ajá Y que realmente está dispuesta a hacerle El favor a mi novio Ajá Por necesidad Ajá Y se aviente en un round Ok, sí, me parece perfecto ¿Te late? Este, confunde teléfonos y liga señoras De 45 años ¿Qué onda, Enrique? ¿Qué onda, Fanda? ¿No te ha hablado esta piel, esta damita? No, no, no me ha hablado Es que mi teléfono, ¿qué crees? Ahorita ya la apaguen Este, ya se descargó Y está apagado ahorita Ya se te apagó el teléfono Ok, mira Yo antes de irme a pausa comercial Hice la pregunta ¿De qué forma la terminamos? ¿Cómo se me ocurrió De que la termine Violeta Siendo tu novia? ¿O entro yo? Digo, hay diferentes tipos de comentarios Incluso uno que Cuatro y que ofrécele siete varos Y que No, por eso Yo pensaba Hay muchos Hay muchos Yo pensaba Yo pensaba eso Y tú mira Ofrécele más Pero dile que vamos a ir Entre cinco 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 Cuates Toda esta noche Pero uno por uno Pero ofrécele unos quince mil pesos Y esa señora se ve que anda usido Pero de lana Ok, 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 ok Mira Pero fíjate que hay alguien Que escribió algo en Twitter Que me llamó mucho la atención Ajá Yo creo que podemos cerrarla de esa forma Pero lo que me escribieron en Twitter Llama la atención Porque tú dijiste algo Ajá Porque yo te pregunté ¿Por qué? Y te lo vuelvo a preguntar ¿Por qué hiciste la broma? ¿Por qué quieres hacer la broma? ¿Por qué? Mira, es que, mira La neta Este, yo Yo le hice Hice la broma Es para ver si cierto Ella es Si es Tú quieres saber si realmente Es o no es Ajá Y todos tenemos la duda Si eso no es Ajá Digo, leo el Twitter Y realmente yo creo que en el 90% Todo el mundo piensa O pensamos que sí es Pero este comentario Este, este comentario Que viene en Twitter Podemos involucrar Una tercera persona Ajá Alguien que no sea ni tú ni yo Ajá Que hable para pedir informes Y para decir que quiere un servicio Ok, le parece perfecto Esa es la idea Entonces, obviamente Si ella acepta Y dice que sí Pues definitivamente Vamos a comprobar Que es que sí Ok Esta persona obviamente No le va a decir que es broma Y después entro Ya yo con toda la carne El asador Ajá Y si le ofrezco Que es más Con todo Desde la carnicería Nos vamos a atascar Que somos Cinco UBs Y quince bajas Ok Y a ver ¿Qué dice? A ver Aquí tenemos a Luis Que está en la Venus ¿Qué onda Luis? ¿Cuántos años tienes Luis? Treinta y cuatro panditas Uy, estás perfecto ¿Quieres participar en la broma? Primero, bájale a tu radio Por favor Bájale a tu radio A ver Luisito ¿A qué te me dedicas? Bájale a tu radio Luis Por favor Bájale Págalo Bueno A ver Luisito ¿Dónde estás? ¿En tu carro? ¿En tu casa? ¿En dónde estás? Eh, estoy en mi carro Soy taxista Ok Uy, yo supongo que taxista Y todo el colmillo ¿Has escuchado la broma Y la problemática Que hemos platicado Con la damita de cuarenta y cinco? Así es ¿Qué onda? ¿Me ayudas a hacer la broma o no? Sí, sí, claro Bueno Muy, muy, muy sencillo Tú vas a hacer cualquier nombre Digo, eres taxista Vas a tener que hacer un rollito Vas a tener que improvisar Yo te voy a comunicar Con esta señora Ok Y tú dices Hablas específicamente Para pedir Información Sobre Sobre un servicio de acompañamiento Ok Servicio de lavadito y engrasadito Las papeles de información Que te dieron el teléfono Este ¿Qué decimos Enrique? Que le dieron el teléfono O que alguien le dio el teléfono No, que Pues no Dile que Dile que Dile que Es que esta señora Trabaja en En este De una empresa No me acuerdo ¿Cómo se llama la empresa? Al menos que le diga Que es un amigo De una amiga de ella No, no Yo creo que Vámonos directo De lo del periódico ¿No? Ok Dile que Dile que En un periódico Estaba buscando ¿Cómo tú vas a tener que improvisar Mi estimado amigo De acuerdo a como se vaya dando la plática? O sea, en concreto Tú hablas muy Acá Quieres Este Tener un acompañamiento Esta noche Quieres información Cuanto de cómo Y todo está el asunto Al final Ahora no me vayas a terminar la broma ¿Cómo no? Oye, pues este Entonces deja No sé Me acerco a donde estás Y yo te marco Cuando esté listo No sé Sí, sí Todo perfecto Pandita Todo perfecto Y aquí la intención Es saber Si es o no es Mi pregunta Luis ¿Tú qué intuyes? ¿Es o no es? Sí, claro que sí ¿Sí es exorbitora? Sí A ver Pues vamos a marcar en ese instante Nos quitamos la duda Este es el Panda Show Internacional ¿Cómo te llamas? Ahora el Panda Show Transmite Se llama Rosario Pero no le digas su nombre Porque Ok, ok, ok No sé si lo publique tú Mi señora O buenas noches Háblale de tú Tú, tú, tú Tú, tú Bueno Bueno Bueno, hola, buenas noches Buenas noches ¿En cuánto está tu servicio? Bueno Bueno, ¿sí me escuchás? ¿Quién habla? Habla Carlos ¿Mande? Habla Carlos ¿En cuánto está tu servicio? A ver, permíteme un tanto ¿Qué pasó? ¿En cuánto está tu servicio? ¿Habla quién? Habla Carlos ¿Y quién es Carlos? ¿Quién te dio este número? Lo que pasa es que lo vi en el periódico ¿Mande? Lo vi en el periódico ¿Cuánto estás cobrando, amiga? Lo vi en el periódico ¿Cuánto estás cobrando, amiga? No, yo sé quién te lo dio ¿Verdad que te lo dio este chamaquito? ¿Cuál chamaquito? Un chamaquito No, no sé de qué me hablas Lo que pasa es que, o sea, yo vi el Tu anuncio en el periódico Y pues, este, me interesó y ¿Y si quieres saber cuánto estás cobrando? Depende ¿De qué depende? Lo que quieras No, pues todo, ahora sí que De todo y, pues, mínimo ¿Cuánto cobras toda la noche? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Híjole, pues, mil pesos, ¿está bien? Ah, me parece perfecto ¿Sí? Ajá Oye, pero, este, ¿cómo eres, eh? ¿Yo? Sí, porque, o sea La verdad yo he tenido He tenido He entrado Bueno, me he metido con varias chavas Ajá Y la verdad, pues, no La verdad no ha que ver con lo que dicen Entonces Realmente me interesa saber Cómo eres, pues, así para Llegar a algo bien, ¿no? O sea Ahí la verdad ¿Cómo te gustan? Delgada Ajá Delgada Ya estando delgada Ya lo demás no importa Yo soy delgada ¿Ah, sí? ¿Cuánto mides? Como uno y cachito Ahora No estoy ni muy baja ni muy alto Soy normal Yo mide un ochenta Ajá ¿Tú cuánto mides? Un ochenta Ya Entonces, este, ¿por qué son a manejas, amiga? ¿Mandé? ¿Por qué son a manejas? O sea, ¿por dónde nos veríamos? Pues tú dime, ¿por dónde? Ah, ¿te parece bien en Tlalpan? ¿Tlalpan? Ajá Es que a mí me quedan más cercaos aquí por viaducto Ah ¿Conoces el Hotel Radisson? ¿Mandé? ¿Conoces el Hotel Radisson? Mmm... Pues no Espérame un tanto Ah ¿Qué pasó? No ¿Tú conoces el Hotel Radisson? ¿Tú conoces el Hotel Radisson? Ah Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérame Bueno, perdón Ah No, manito ¿Por qué te digo que mejor nos vemos ahí en viaducto? ¿En viaducto a qué altura? Ahí en el metro ¿En el metro de viaducto? Ajá ¿En cuánto tiempo? ¿Te parece bien ahorita en 20 minutos? ¿De aquí que llego? Ajá Mmm... ¿Y si hay tráfico? Un poquito más, ¿no? O tú dime, paso por ti O paso por ti, cerca de tu casa paso y ya, nos vamos Ah, pues aquí yo vivo aquí por la rama de Mediana, aquí por la 106 ¿En Iztacalco? Ajá Ajá, pues si quieres nos vemos ahí en el metro de Iztacalco, ¿te parece? ¿En el metro o ahí en el... Afuera, afuera No, afuera del metro Afuera de la delegación, te espero Órale, ¿y cómo vas vestida, amiga? Ay, pues ahorita ando con un pantalón negro, de vestir un sotero Bueno, en cuanto yo llegue, ahí te marco, ¿en cuánto tiempo llega exactamente? Y ahorita estoy a 5 minutos Espérame, déjate, doy mi número de celular, espérame Ajá Porque donde estás hablando es el de mi casa, espérame Ajá, sí Perla 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 ¡Córrele, ahorita vas! ¿Tú es bien? ¿Tú has apuntado a mi teléfono? ¿Tú has apuntado a mi teléfono, el estudio? Sí, a ver A ver, dame Espérame Espérame Espérame, ahorita te lo compro A ver A ver Ah, dime Dímelo Ah No, es mío, babal Espérame, es que está bien, entonces ¿Puedes apuntar un número? ¿Puedes apuntar un número? ¿Puedes apuntar un número? ¿Dónde? ¿Pero es que es 55? 50 Ajá 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 Ahí me marcas Ok Me marcas y ahí te veo fuera de la Oye, ¿no tienes amigas que puedas llevar? Es que iré ahorita a una, este, no puedes salir, la fui a ver hace ratito Porque está ocupada Bueno, entonces ya cuando yo llegue ahí te marco, ¿vale? ¿Pero vas a ir tú solo? Sí, yo solo Ah, va Órale, cuídate Vale, bye 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 Chanclas, compadre La teoría que tenías y la que hemos opinado la mayoría es que Sí, sí Defectivamente Defectivamente, o sea Sí, sí Navega con banderona de tarima, pendejo Oye, pero oye, oye tú, Luis, te fuiste a la yugular luego, luego, acá como si estuvieras hablando Él le hubiera dicho varias cosas, le hubiera preguntado cómo es o cómo les gusta, ¿no? Sacá, no, pues acá su abesón, luego, ¿qué onda, amiga? ¿Cuánto? No Espérate Pues era para saber si era No, 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 digo, muy bien y sí se consiguió el objetivo, pero espérate, no estábamos hablando con tu mamá, compañero Estamos chupando tranquilos Oye, pero soy otra voz, para mí creo que ya está ahí una amiga ¿O qué me dijas? ¿O qué onda, Enrique? ¿Qué onda? No, esa es su nuera, es su nuera o es su hija, porque me comentaba que ella tenía su nuera y su hija también vive con ella Pero esa señora siempre me dice que vive solita, pero hay veces que me contesta esa chava Esa chava, esa chava se llama, se llama, este, Selene, tiene cuatro hijos y su esposo también está en el tambo Oye, pues mira, vamos a hacer una cosa, para darle ya veracidad, entonces, ¿cuántos, cuántos le vamos a decir? ¿Cinco? Mira, dile que vamos a ir, cinco, cinco cuates, pero vamos todos, vamos a grabar el video, todo Cinco, de uno por uno y quince bolas Ok ¿Sí? Sí, dile que, si quiere, pues los vemos ahí en, ahí en tal, cuando en el... Ya, espérate, ya, eso es lo de menos, entonces, mira, porque tú eres el contacto y a ti te conoces Entonces vamos a repetir la historia de que, la saludas, ¿qué pasó, Merreno? Y pues fíjate que acá el, el, ¿cómo dije que me llamaba yo? El Pepe, dime el, el Pepe este Ya armó algo bien padre, nos la vamos a pasar muy bien, te lo voy a pasar y me lo regresas, ¿ok? Ok ¿Te late, cacahuate? Sí, 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 me late Oye, que por cierto, compadre, déjame decirte que a partir del próximo lunes vamos a empezar a transmitir a través de webcam Toda la gente que nos quiera escuchar, cómo transmitimos, o ver cómo transmiten el, transmitimos el Panda Show Este, ya nos van a poder... Ah, ¿qué dijeron? Tome Vámonos, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional en este instante A todo el atento público del Panda Show, un saludo cariñoso de su amigo Héctor Bonilla Sigan atendiendo a este programa, sean fieles a él Bueno Hola señora, ¿cómo estás? Bueno Hola, buenas noches, ¿cómo estás señora? Bueno ¿Cómo estás? Señora Bueno ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Pues, ¿quién más, Enrique? Bueno ¿Quién? 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 Señora Bueno ¿Está la señora? Bueno Señora Rosario Ah, es que no te escucho bien Sí, me escucho bien Espérame, 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 vamos a volver a marcar, compadre, yo no sé si en realidad ¿Tú me escuchas bien por tu teléfono, Enrique? No te escucho muy bien, pero cada que entras al aire conmigo como que... Escucho ruidos ahí, ahí a ver, ahí contigo Bueno, a lo mejor son los gases que tengo A ver, pues, los... ¿Onda? Tenemos bien ahí los ajustes de los híbridos y pueden seminear las perillas Un momento para ver... ¿Qué pasó, Kike? ¿Qué onda? Pues sí, márjale de nuevo Ya, espérate, ya estamos organizando todo el tamagotche para que tengamos buen audio Ok, ok, ok Estamos llamando, aguántate, pues así con que si nos pasamos cinco minutos ¿Qué onda? ¿Te oyes? No me... Pues no Espérate, vamos a arreglarlo Estás trabajando con profesionales, por favor, ¿sí? Gracias Bueno ¿La señora Rosario, por favor? No, no se encuentra Me puesta... Oye, es que le estoy marcando su celular, pero ¿qué crees? No me contesta ¿Su celular? Es que como anda con mi hermana Ajá Este, a lo mejor no lo escucha porque se fue a la casa de mi hermana porque estaban esperando la llamada de mi hermano ¿No me puedes pasar tu celular de ella de nuevo? Es que ya lo tengo Es que no lo tengo yo Ajá Yo no lo tengo, lo tiene mi hermana la otra y yo no se lo he pedido a mi mamá Ok Gracias Sí, de nada, bye Manda No, hombre, ya se fue la cita con el Luis ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Kiki? Mira, te dio un número, ¿no? Este, pues me ha dado como 30 o algo así Mira, ese número, vuélvenla a marcar, ahí nos contesta ella Yo creo, ahorita me contestó ella, pero yo creo que ya se fue A ver, pero ¿de qué número te refieres? No, 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 no te entiendo, no te entiendo, a ver cómo está el asunto Mira, ahorita cuando le marcó este chavo, Carlos Este, a preguntarle si el servicio le dio un número para que le marcaran su celular No, sí, pero nosotros no la notamos, lo que hicimos es que lo tapamos, o sea, digo, yo jamás me imaginé ni nadie que la íbamos a necesitar, güey ¿Y ahora cómo lo hacemos? Porque yo ya ni tengo, no tengo su número de celular de ella, tengo nada más el de su casa No, pues Luis, tú eres taxista, ¿no Luis? Pues tú eres el que hiciste la cita, lánzate ¡Ya llamo para Dios! Sí, no, para que nos pase el número de teléfono A ver, vamos a cambiar de estrategia, este, vamos a marcar el mismo número, ¿cómo dijiste que te llamabas, Luis? Carlos Carlos, órale, vamos a marcar, este, la misma línea que le marcamos a Carlos Y tú pides por ello, ¿ok? Normal, en tu tono igual Este... Acá, padrotón Acá, ¿qué tal? Buenas noches, hola, Charlie Soy el que le va a dar unas ganancias a tu mamá Espacio, ahora Este ya se fue a trabajar Aquí estoy ¿Qué? ¿Bueno? ¿Quién es? Oye, ¿me conviertas con tu mami? ¿Quién es? Carlos ¿Qué? Carlos ¿Mamá? ¡Habla, Carlos! ¿Cuál es Carlos? Pásame tu mami ¿En qué hablar? Con Rosario ¿Con Rosario? ¿Te pariós con tu tienda en la tienda con tu tienda? ¿Te das una tienda por favor? Que... Que está con... En la tienda mi tía Que... Que llame... Otro ratito Hola, bye Por favor Adiós Chanclas, si esta niña Supiera... ¿Cómo la abuela Se lleva el alimento? Híjole, ¿a dónde se nos fue, Enrique? ¿A dónde se nos fue? Yo creo que ya se fue a las citas Panda, ahora sí Manda a Carlos que vaya para... A verla, eh A cumplirle, eh Yo creo que sí se fue Es que mira, me dio su número de teléfono Pero, ¿qué crees? Es que como cambié de teléfono Y pues ya no la tengo ¿Cómo hay gente, Tarima, pendejo? Y la verdad es que no lo notamos porque nosotros no Ay, panda Ay, y tú también, baboso, que lo tienes en el otro teléfono Y tú también, Luis, que no lo anotaste Tú sí lo pudiste haber escuchado, Luis Así somos nosotros, cambiamos de teléfono Cada 15 días, ¿eh? Ay, cálmate, sí, pues de seguro eres un ampón Para que estés cambiando el teléfono cada 15 minutos No, no, pues subí a panda Panda, pues yo sí traigo El teléfono que estábamos de la ciudad Sin trolo, ya se nos va a cerrar esta Ay, panda Yo creo que la gente que nos puso por Twitter Dejen así la broma y ya no la terminen Pobre su servidora Este, igual nos echó la maldición Ya Si quieres, la dejamos ya así, panda Ya luego yo me comunico con ella Ah, espérame Voy a marcar por última vez Dale Y ahora va a entrar el Pepe Ok Digo, pues a ver si puedo tener yo más labia que ustedes Oye, panda, panda ¿Qué tal? Pregunta por tu hija Se llama Selene ¿Por su hija Selene? Ajá Y ya dile Es que mírame Es que mi cuate Selene Enrique me pidió que me comunicara con tu mamá Pero acabo de hablar con ella Pero ya no me contesta el teléfono del celular Dile A ver si te quiere Te la quiere volver a pasar Órale, cambiamos de línea, Marco Ahora este es el show A ver qué onda, ojalá Híjole, hombre Y ya después de hacer tanto Ya viene el mero clímax Y se nos está pihuegui la broma Se me la apagata Oye ¿Quién es? Muy buenas ¿Quién? Hola Buenas noches ¿Quién es? Este, me comunicas con la señora Rosario, por favor ¿Quién? Hola ¿Quién? El amigo de Boba Esponja ¿Cómo estás, chiquita? Órale Está así agarra la onda ¿Quién es? Oye, ¿me comunicas con un adulto, por favor? Oye, ya es muy tarde Vete a dormir ¿Quién? No tiene que contestar el teléfono Quédame Déjalo abajo ¿Quién es? Buenas noches A ver cómo me escucho ¿Eh? Buenas noches Pues contesta a mi criatura del señor Te estoy saludando Sí, ya está Buenas noches Buenas noches Buenas 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 noches Buenas noches Habla José Luis Ruiz para servirle Oye, este Estoy marcando Pero es muy peligroso Que una criatura Pues conteste el teléfono Ah, no No la conozco Todo mi respeto Estaba platicando hace ratito con Chayito Ah, sí, mi mami Sí, este Muy buenas noches ¿Usted es el N? Sí, yo soy el N ¿Cómo estás, muñeca? Muy bien, muy bien Oye, este Bueno, lo que pasa es que sí me llamó la atención Pues ya van a dar casi las once de la noche, ¿verdad? Ajá Y que no sé qué edad tenga la criatura ¿Es su hija la niña? No, es mi niño Ah, niño Sí, lo que pasa es que yo estoy acá arriba en el cuarto Y él siempre contesta Ah Y es muy aferrado, ¿no? Al teléfono hasta que él quiere Yo no soy quien, de verdad Y se lo digo con todo respeto Yo no soy quien, pero Este Pues hay mucho malora Pues para que un niño a esta hora esté contestando el teléfono La situación que vivimos Y luego Gente que se dedica a hacer bromitas por radio Y las extorsión ¿Sabe cómo es este negocio? Sí, sí, sí Yo digo, digo Vuelvo a lo mismo Pido una disculpa Yo no soy quien Soy un don nadie No nos conocemos No, no, no se preocupen Aprecio mucho a su santísima Este Y bueno, pues sí me atrevo a hacer el comentario Porque Bueno, pues yo también tengo chavos, ¿verdad? Sí, sí, sí No, se lo agradezco mucho Y sí tiene razón Pero hay los niños que Le dices No contestan Y van y contestan Sí, no, pues incluso yo le digo a mi tripas Oye, ¿sabes qué onda, vieja? Pues ahí, que tranquilo Rollo Que el chavo, que acá El Luis Ángel y todo Que el Darío tranquilo Y todo Que no estén contestando Porque acá ya se la pasan Incluso Entonces, todos los chavos Están en la edad y todo Pues en el Facebook Y todo este rollo, ¿no? Sí, sí Ya traen otro tamal Ya traen otro asunto, ¿verdad? ¿Y qué onda? ¿Tú también te dedicas a lo de tu mamá? ¿A qué? ¿A la limpieza? Sí, a la limpieza, claro No, igual yo este Me dedico igual a la limpieza Estaba trabajando en una panadería Ah, cincho Pero este, ahorita estoy trabajando De limpieza igual Y hago trabajos en casa Oye, qué buena onda Oye, yo, yo De verdad, mira Por la virgisita de Guadalupe Yo siempre he querido Hacer pan Ah, ya ¿A poco? ¿De verdad cómo Cómo se hace un, no sé Pues no sé Un, pues Una conchita ¿Es difícil? No, yo no hago concha Yo hago este pan de nata Ah, ¿y eso? ¿Con qué se come o cómo? No, pues el pan de nata es igual Haga de cuenta que es la misma labor Del pan normal Pero es de pura nata Ah, Zora Sí, cómo ve No, pues está bien ¿Y usted conoce al Enrique, al Quique? ¿Cuál es Enrique? Enrique, pues también es amigo De, de Chayito No, pues la verdad Yo no tengo el gusto De conocer a los amigos De mi mamá Ah, pues qué pasó ¿Y cuántos ayeres tienes, este, reinita? ¿Cómo ayeres? Sí, pues acá en el pueblo ¿Cuántos años, pues? Ah, tengo 26 años Ah, no, pues qué se me hace Que me estás viendo la cara acá De, de paisano del norte ¿Por qué? Si tiene la voz bien chamaca 19, 20, es más Hasta puesto como los caballos Y pierdo, entonces No, no, no Tengo 26 años Tengo tres niños ¡Guau! ¿26? Sí, y tengo tres bebés ¿Y de qué edad De los chimpayates? Tengo un bebé de 7 años Y una niña de 4 años Y una niña de 2 años Uy, pues no has perdido el tiempo ¿Verdad, reinita? No, que no Cuando uno va a su pareja Pues no quiere perder el tiempo Qué bueno Pues cuando, como se dice Porque yo viví en los United Allá en el otro lado Ajá Como, como se dice ya Pues congratulations Por esa family Sí, pues sí Órale, pues Oye, este Lo que pasa es que mira Ahorita le he oído hablar A tu jefecita Pero Pues el celular Yo creo que no se lo llevó Lo tengo mal Pero Quedamos de aquí Íbamos a hablar En media hora Pero Pues ya se hizo Bien tardezote Ah, la verdad Es que como anda con mi hermana Como ahorita Andamos arreglando El problema de mi hermano Ah, sí Que está en el Que está guardadito ¿Verdad? Bueno Reinita Creo que de hecho Mi esposo también Es una reclusaria Uy, sí Sí, sí, sí Me lo comentó Chayito Pues qué mala paz Prepárate injustamente ¿No? Pues sí Desgraciadamente Así es esta vida ¿No? ¿Y tú crees realmente En la inocencia De tu carna Brother? Ah, sí Claro que sí Híjole Dicen que desgraciada Desgraciada Yo también ¿Qué le estás haciendo? ¿Te estás poniendo El teléfono, reinita? ¿Por qué no sigue bien? No, pues de repente Como que si te lo comieras Y sube, sí De la garganta A ver, pregunta Como estaba arriba Del cuarto Pero ya le puse aquí La ventana ¿Ya sigue mejor? Sí, ya se escucha Perfecto Ya podemos tener Una comunicación Acá, chido Sí, este No, yo sí creo Mi hermano O sea que digo Que también depende Mucho de la educación Que nos den Nuestros padres A nosotros, ¿no? Bueno, oye Pues ahí le dices A tu jefecita Ya es tarde Pues ya para que le hable ¿Verdad? No quiero molestar Ajá Este Que le habló el Pepe ¿Pepe? Sí, dile que hablamos Por teléfono Que le dé Que le hable por teléfono Que pues igual Igual le call tomorrow A lo mejor mañana Le regreso la llamada Ajá Cuida mucho a tus niños Te lo vuelvo a repetir Sí, gracias Gracias Y también pues cuida mucho A tu mamá ¿Verdad? Tú sabes cómo va a estar Se va a ir a dedicar A malas cosas Pues cuida que tu jefecita También Todo Pues no tiene por qué No, porque pues Esa educación Creo que no se la han dado Diciendo como hija No ha dado malos pasos Mucho menos ella Te lo digo Por la experiencia ¿No? Que pues nada más Se hay que cuidar Porque la familia Es lo más importante ¿No? Uno sin la familia Pues no tiene nada Pues sí Pero pues no vemos A lo mismo Así que Ese criterio De que mi mamá Quiera tomar ¿No? Yo pues Ya que tengo 26 años Pues no pienso Igual que toda la mujer Cuando tiene a su marido El reclusorio ¿No? Que anda con un icono Para sacar dinero Yo no, gracias a Dios Dios me da Todas las bendiciones ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dices Que tu mamá Se dedica a sacar dinero No, o sea Te digo que ya La razón que ella Quiera sacar La que ella quiera tomar Es muy problema ¿No? Ah, no, no, no No, mi mamá Yo sé cómo es Yo sé a qué grado Se da y a respetar Y yo, gracias Yo nunca he tenido Con mamá Ningún problema de esos Porque mi mamá Sí tiene muchos amigos Pero de ahí no pasa ¿No? Sí, no, no De eso, claro Los cuates Somos los cuates ¿No? Sí, yo siempre he conocido A mi mamá Y mi mamá Siempre ha pasado a su lugar ¿No? Y el día que ella Decida tener otra pareja Pues adelante ¿No? También tiene casa Su vida Oye, pues ahí le dice Que le habló el Pepi Te agradezco mucho Sí, señor Yo también le digo A mi mamita Que regrese Órale Pues de verdad Acá padre Sí, cuídese mucho Que Dios lo bendiga Igualmente Pues muchísimas gracias Y pues yo creo Que estás equivocada Porque pues tu mamá Es prostituta Se acuesta con todos La corte la llamada Que dijeron Esta familia Esta familia Vive todo En un mundo De caramelo Oye, yo creo Que se le cortó La llamada A Enrique Si me gusta Checar la llamada Por favor Se le ha cortado La llamada A Enrique Desgraciadamente Ya no pudimos terminar Pero vean Este es un caso Después de esta broma Pues de una Situación De una familia Sí, vimos Que realmente Se dedica Al talón La señora Pero la hija Y digo Mis respetos Para ella No sabe Que la mamá Se dedica Al talón ¿Qué cosas Nos vamos enterando En el Panda Show? Normal One, two, three, four Uno, dos, tres Pandanos Hello Panda Este es el canal No oficial Dedicado a Panda Show Pandanos Wawis Presta el repollo Panda Unos Wawis Ya no eche rollo Este programa Es para mayores De edad Y las bromas Son responsabilidad De quien las solicita El Panda Zambrano Comenzamos Vamos a hablar A una señora Esta señora Ya tiene Como Cuarenta y cinco años ¿Y tú ¿Qué edad Tienes? Yo Estoy muy chavo Tengo veinte años ¿Y qué onda Con esta señora? Platíqueme Mira, esta señora Yo la conocí Por medio de un teléfono Ah, caray ¿Cómo es eso? No, mira Ponle que Yo un día Estaba adondado Hasta la Hasta la SACLA Y ya ves que Los anuncios Del periódico Anuncian varios Chavas Que por dinero Hacen todo, ¿no? Ah, los masajitos Esto es Ándale, ándale Así Y entonces Me equivoqué Ahí se anuncia La mamá del pelo O sea, la pueden encontrar Con el nombre de Lilian Ah, perdón, perdón, perdón Bueno, y luego Y luego Ahí encontrar Oye, y la contratá Perdón, pero Perdón Se me salió Fue espontáneo Oye Y entonces Tú hablaste Y la contrataste Ajá Por un rato De compañía Y placer Y relajación No, pero Esta chava Me dijo Me dijo claramente Que ella no se dedicaba A esos servicios Ay, ¿y tú le creíste, güey? ¡Aaah! Tú eres famoso O sea, pone Pone su anuncio En el periódico Y dice No, no, yo no me dedico A eso No, no, no A ver, a ver Fandita Escucha Déjate explico Déjate explico Fandita, mira Yo me equivoqué De número Le marqué a esta persona Esta persona Esta persona Se llama Rosario Ok, ok Entonces, a ver A ver, a ver A ver, a ver Si te entendí bien Tú, tú, tú Si sacaste un teléfono De un servicio Del periódico Ajá Pero te equivocas Marcas mal Sí Y te contesta Rosario Ajá La señora Rosario Era a las dos de la mañana Ay, bueno, bueno A ver, platícame Platícame, platícame Platícame Era a las dos de la mañana Ese día Le marqué Me contestó Le pregunté Oye, ¿cuánto me cobras? Todo un servicio Pues, vivo aquí En la Gustavo Madero En tal calle Y en la colonia Le di ¿Y qué te dijo? No, pues ya las que sabí Ya las cerré Ok, bueno ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, este Seguimos hablando Yo no Seguí platicando Con ella Ya Me olvidé De eso De la que estaba marcando Entonces, este Tuvimos platicando Como una hora y media Por teléfono Oye, espérame Pero antes que sigas Cuando tú Tú hablas Equivocadamente Y dices que hablas Para lo del servicio Y que querías No se informes O como le hayas hecho ¿No te mandó Inmediatamente el carajo? Porque es lo que yo Pienso que yo Sí, sí, sí Es lo que también Unas chavas Que hacen eso Oye, que si yo marco Y me contesta Tal chava Me da mi servicio Me dice Sus informes Qué es lo que ofrece Y cuánto cobra Y si no es ella Y ahí nos dimos Un lugarcito así Había una patrulla Y ahí no Yo atrás del combi Ahí estuve haciendo Oye, pero una pregunta Fuera, pero era Un rapidín Y órale Yo me tocaba Entrar a las doce ¿Y hace cuánto tiempo De esto? Ya tiene como Unos dos meses Pandita Ok, bueno, sí Contárme la historia Entonces, mira Entonces, esta señora Yo le he estado marcando A las dos, tres de la mañana Y empezamos Ya sabes, ¿no? El texto por el teléfono, ¿no? Y entonces La broma consiste Yo le voy a hacer Mira, esta señora Me ha dicho Que necesita mucho dinero Porque uno de sus hijos Está en el reclusorio Oriente Ándale Entonces, esta señora Me ha dicho Mira, preséntame A tus cuates Mientras necesito Quiero Les quiero hacer una chandita Pero quiero Que me arrojen una lana Para sacar a mi chavo Me dice Uy, lo bueno que no es Imagínate Si tienes cuates Conéntamelo Entonces La broma La broma consiste En que yo le voy a hablar Y Y te la voy a presentar A ver si La logras Ligáselo ¿Va? A ver ¿Qué se hace? Porque ella Siempre me comenta Que quiere Que quiere ponerle Pero con dos O con tres Si se puede Ándale ¿Y yo qué edad Quieres que tenga? Bueno, pues ¿Qué te gusta? Unos 30, 35 años Ok Este ¿Cómo quieres que me llame? Pues Se llama Que te guste Algo Algo Presón Así Porque los Los cartas Que trabajan Conmigo Son Son güeyes Son güeyes Siempre Ok Perfecto Digo, a ver Bueno, pues vámonos Con Tocho Morocho Marcamos En ese instante Las bromas Están en tu show Recuerda que ahora Tienes una hora extra De la dirección Porque el Panda Show Transmite Hasta las 11 de la noche Las bromas En el Panda Show Acuérdate de la regla 3 Enriquez Una buena introducción Oye, ¿te pasa a mí, mijo? No, no Claro, claro Bueno Hola, señora ¿Cómo estás? Ah, bien Oye, señora ¿Qué pasó? ¿Quién da con los del sábado? Quedamos que Si iba a hacer eso Pero Ya no me dijo nada ¿Quién da con los del sábado? Ah, ya ni hablaste Te he estado marcando Me contestó tu Me contestó su hija Ah, sí me dijo Sí, ¿te dijo que Nos quedamos platicando Un ratito de tu hijo? Sí, ya Es de piche grañón No, no Nada más con usted Nada más ¿Y qué? Nada más con usted No te oigo Que nada más con usted ¿Y por qué nada más conmigo? Pues tú sabes Que le ponen bien rico ¿Y sigues con eso? No te oigo hablando Por eso Está solita ¿A qué? O fuera sí ¿Estás malo? ¿Qué te pasa? ¿Dónde? ¿Estás malo? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres hablar? ¿Yo? Sí No Oye ¿Qué? Mira ¿Qué crees? Este Pues quedamos En turno Que te iba a presentar A unos cuates Ajá Mira Ando con un cuate Aquí en la chamba Que dice que Pero le urge Pero ¿Cómo ves? Si le ponemos Los dos Él y yo Juntos Los tres Dime ¿Van a ser los dos? Pues no sé Lo que usted guste Pero pues también Que no sé ¿Cómo? ¿Ya cómo va a ser? Tú ya sabes Por eso Pues dime No sé Pues ya ahorita Vamos a hacer Dos Oye Sí Pero primero uno Y luego el otro Pues con los dos Así Sabe más rico ¿No? No manches Sí Todo Contigo es otro pedo Y con el otro Pues sí Es otro pedo También No Mira ¿Cuánto necesitas? Tú Tú pide Y nosotros vemos ¿Qué onda? Uy De necesitar Necesito un chingo De billetes Por eso Tú ponle Y nosotros Vemos qué hacemos Tú nada más Ahorita A ti necesito Tres mil pesos Bueno Tú nada más Dime cuánto Y nosotros Lo queremos ahorita Pero nosotros ahorita Te pagamos el taxi Si te vienes para tu casa ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Sola? No Si quieres Nos vamos ahorita A No sé A un hotelito O por ahí Donde vives tú ¿Por dónde yo vivo? Ajá Ah Bueno Pero dime cuánto De cuánto estamos hablando Vamos a hacer dos ¿Cuánto me vas a dar tú? A ver No Por eso Dime tú Cuánto le vas a poner Y nosotros vemos Qué onda Ay qué tal si no le doy batería Y luego dicen Ah chale No Por eso Por eso sí Por eso sí Por eso sí Por eso sí Y a ver qué A ver si es cierto Porque acá Es muy ponedora ¿Eh? A ver si es cierto Pues yo la neta tú Tú sabes qué onda No pues sí Yo sé qué onda Por eso es que contigo Pues es otro pedo Con otro pues no sé Ni lo conozco Mira bueno Entonces mira Sabes qué Mira Pero te voy a comunicar Este cuate Y tú platicas con él Y a ver qué le dices ¿No? Ah Vale pues ¿Qué pasó mi Mi cuate? Oye ¿Puedes venir? ¿A dónde? ¿Qué pasó güey? Este Ya aquí está la señora güey ¿Cómo ves? Este A ver Buenas noches Amita Buenas noches ¿Cómo está? Bien José Luis Ruiz Para servirle Ah Yo me llamo María Permítame tantito ¿Sí? Sí ¿Cómo no? Claro Aquí estoy Bueno Bueno Ah Permítame tanto Ah Aquí hija ¿Qué pasó? Nada ¿Por qué? Aquí hay un poquito de tu papá ¿Eh? Ah Con un amigo Un amigo ¿Qué pasó? ¿Puedes venir? ¿O qué? Ojalá No estoy ¿Tú sabes qué? Ah Ya ¿Y luego qué? ¿Entonces no está bien? No No Están dormiendo ¿Cuánto quieres? ¿Qué? 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 No 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 Tienes tres mil pesos Pero ofrécele más Tienes que Que ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué fue con un acto? Pero no crees que es mucho Para los ¿Ahí está? Yo tengo ahí unos ahorros Pero que con tres mil ¿Crees que hagamos mucho? ¿Para la cenar? Sí, sí No Pero ofrécele más Tienes que Ofrécele más Tienes que No No, pero está No, pero está No, está muy con su chavo no tiene yo no voy a decir bueno damita te puedo llamar ahorita bueno perdona si no no estoy hablando con una persona me dejas hablar si por favor no yo no le voy a decir nada por favor déjame hablar bueno todo bien damita ah si es que con mi hijo no con este odioso y eso por qué no no sé que pasa hombre que dice este niño no nada lo que pasa es que somos brócolis este lo que pasa es que la hormona la trae bien bien choncha este y bueno pues platicando acá entre 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 mens este pues empezamos a platicar de las experiencias y todo y ella me dijo no pues yo tengo a una amiga buena onda una damita acá bien gallinota no no con respeto damita no 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 las cosas como son nosotros tenemos gente este o al menos acaso servilleta gente de pueblo gente que que se la rompe yo tengo ahí unas carnicerías este pero de ley o sea se hace se hace no acá respeto dale encerrón bien acá el varo pues el gozón el encerrón el apapachón y muere no o sea pues si 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 o sea bien yo es lo que le digo el que que pues calvate chavo o sea y ahí me explicó lo que pasa es que ya comentó ahí un poco la historia acá el el fajorron no no ni el arrimón pero pues y pues está como bien ensartado no con quien está bien ensartado el ele pues anda bien clavadona acá de darle sus llegues está muy loco ese niño ah pues si pero o sea poco ya le pusieron no no la neta pues que le diré ¿cuánto años tienes fe? treinta y dos ah ya soy más grandecito no si ya con experiencia ya experiencia ya sé para dónde voy ya sé para dónde quiero ya sé lo que tengo y no es por nada pero veintiocho garantizados no deja de eso o sea que a veces uno no sabe con quién toparse ¿no? no 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 a cada mitad ¿qué pasa hijo? no no es Iván sí sí es que yo ahorita más bien todo lo que estoy haciendo es por necesidad sí lo que me decía el Kike que realmente porque a mi hijo lo atoraron y pues nos van a estar ahorita me piden una buena feria y pues tengo que juntarla ¿y qué onda? ¿cuántos chavos? ¿cuántos hijos tengo? sí ¿cuántos chavos hay? cuatro ah pues qué pasó pues digo ¿y eso? pues son cuatro hijos los que tengo dos mujeres y dos hombres ya grandecitos supongo ya pues ya mi hija ya se casaron mis hijas ya se casaron ya tengo mis nietos y todo eso ¿y el que está guardadito qué onda? ¿todo bien ahí? pues nomás ahorita tengo que irlo a ver porque lo enredaron en un asalto o sea cosa que mi hijo pues no se dedica a eso obviamente sí presunto culpable claro sí y pues aparte por andar con malas amistades usted sabe que cuando uno está chavo se quiere comer uno el mundo a puños ¿no? no pues aquí está el quique se quedó bien atorado y pues uno no sabe ¿no? a veces les da uno una educación o la agarran se agarran el camino más fácil y pues caen en muchas tentaciones malas usted quiere por necesidad por lo que usted quiera cometen errores de los chamacos pero pues mi hijo no o sea no se dedica ni a eso ni a nada es un chamaco tranquilo y por eso ¿y qué edad tiene el pollo? el pollito que está guardado 18 años mucha tiene 18 años mi hijo pero entonces el negocio no es este no es el medio de supervivencia ¿cómo? sí o sea el encerrón el apoyo el masaje la ardeñada sí no de eso sí puede hacerse o sea sí pero es que él quiere que yo vaya hasta allá donde él trabaja y pues de allá a mi casa se me agarra retirado no 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 lo que pasa es que anda bien sonso pero yo quiero saber bien o sea la verdad si hay interés pero lo que pasa es que el quique por eso digo que la hormona anda de arriba para abajo porque o sea se refiere muy bien a usted la señora pues muy bien pero pero pues me dice de repente me va a entender que si ya se dieron un buen revolcón y de repente pues que nada más no 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 fue un buen revolcón porque no lo fue fue un una silla que fue en la calle que fue en un callejón ¿no? es que ese niño se aloca re feo y para controlarlo para yo entender pues entonces con todo respeto damita pues pláqueme dime cómo fue los detalles o sea para entender a dónde llegaron pues a una avenida nada más y por ahí pues había un un callejón a ver nada más hubo una avenida o cómo no entiendo sí nada más una avenida nada más una y que él quería dos o qué pues no tenía ni para irnos a un hotel o sea más que nada yo no sé situación de él no entiendo está chavo porque trabaja ahí en las noches y este pero pues está acá pero pues anda que con que 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 un dobletín y que le hablemos al Paco Nemo y que a lo mejor el TRI espérate chavo o sea pues vamos a platicar bien cómo está el asunto ajá sí es lo que yo le dije a él ahorita dices que con los dos no 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 espérame tantito contigo es una cosa y con esta persona es otra cosa pero pero no entiendo entonces cómo es el negocio o sea primero si se me dedica tal uno o no no eh o sea yo no me dedico a eso o sea es por necesidad exactamente pero si con los dos o no 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 más con uno y eso ¿por qué? porque nunca lo he hecho así o sea me explico o sea si me voy contigo me voy contigo ¿y qué? ¿cómo está el asunto? ¿de cuánto? ¿de cuánto mi damita? pues este chamaco me daba mil pesos pero pues no sé por eso es lo que yo le decía entonces está alto ¿no? pues por mil cargos ajá exactamente por mil porque me dijo que tiene 45 ¿no? más o menos ajá sí y que pues 46 que pues vuelve el asunto hasta las rodillas o bien puesto ¿cómo está? no 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 yo no te puedo decir ahí estoy perfecto él ya me vio él ya sabe cómo estoy soy delgada y que pues supongo que para la milanesa pues realmente pues la chamba de estar buena porque pues sí una milanesa es una milanesa damita no pues yo lo sé que sí pues uno le busca en el periódico hasta de cuatro manita un 60 pues digo ya una milanesa ya uno que es más vividito en esto ya de una milanesa es que ya hay algo sabrosón gallina de buen caldo pues como dicen chico grande y mamá no me dejes porque mira que me vuelvo a regresar ¿no? y acá que ese chico grande y mamá espérame que me voy a regresar o cómoda mitad no pues no 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 puedo decirle cómo soy yo no pues estamos no 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 ¿por qué? ¿por qué? porque a veces uno presume de tanto y ¿qué pasa? no pero pues ilusión ¿no? yo entiendo como dicen a las pruebas me remito no pero pues uno va a ser una inversión por pasar un rato feliz el rato agradable lo va a pasar ¿me entiendes? pero pues yo quiero a ver si me convence pues para invertirle la milanesa o sea ¿en qué aspecto? no pues es que una milanesa como que se me hace se me hace alta la paloma ajá oiga yo tengo acá yo tengo acá una fantasía ajá o sea pues nada más conmigo vamos a plantear los negocios ajá pero pues tengo ganas de filmar un videíto o sea nada más usted y yo damita todo bien y llevo mi mi celular y pues filmar lo que hagamos que ovole ¿va o no va? va punto ocho si ¿cuántos? dime dímelo no es mío espérame es que está bien entonces ¿puedes apuntar el número? ¿dónde? ¿dónde? ¿puedes 55? 50 ajá 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 ahí me marcas ok me marcas y ahí te veo fuera de la oye ¿no tienes amigas que puedas llevar? es que ir ahorita una no puede salir la fui a ver hace ratito porque está ocupada bueno entonces ya cuando yo llegue ahí te marco ¿vale? ¿pero vas a ir tú solo? sí yo solo ah va órale cuídate vale bye 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 chanclas compadre oye patita oye Enrique ¿dónde? ¿dónde? la teoría que tenías y la que hemos opinado la mayoría es que definitivamente definitivamente o sea navega con banderona de tarima pendejo oye pero oye oye tú Luis te fuiste a la yugular luego luego acá como si estuvieras hablando él le hubiera dicho varias cosas le hubiera preguntado cómo es o cómo les gusta ¿no? saca no saca su besón ¿qué onda? amiga ¿cuánto? no espérate pues era para saber si era no 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 digo muy bien y si se consiguió el objetivo pero pues espérate no estábamos hablando con tu mamá compañero estamos chupando tranquilos oye pero soy otra voz para mí creo que ya está ahí una amiga ¿o qué onda Enrique? ¿qué onda? no es su nuera es su nuera o es su hija porque me comentaba que ella tenía su nuera y su hija también vive con ella pero esa señora siempre me dice que vive solita pero hay veces que me contesta esa chava esa chava esa chava se llama se llama este tiene cuatro hijos y su esposo también está en el tambo oye pues mira vamos a hacer una cosa para darle ya veracidad entonces ¿cuántos cuántos le vamos a decir? mira dile que vamos a ir cinco cinco cuates pero vamos todos vamos a grabar el video todo cinco de uno por uno y quince bolas ok ¿sí? sí dile que si quiere pues los vemos ahí en ahí en talpan en el 20 ya aperte ya eso es lo de menos entonces mira porque tú eres el contacto y a ti te conoces entonces vamos a repetir la historia de que la saludas ¿qué pasó? me re no y pues fíjate que acá el ¿cómo dije? que me llamaba yo el Pepe dime el Pepe este ya armó algo bien padre nos la vamos a pasar muy bien te lo voy a pasar y me lo regresas ok ok ¿te late cacahuate? sí, sí, sí me late oye que por cierto compadre déjame decirte que a partir del próximo lunes vamos a empezar a transmitir a través de webcam toda la gente que nos quiera escuchar cómo transmitimos o ver cómo transmiten el transmitimos el Panda Show este ya nos van a poder ah que dijeron tome no nos marcamos las bromas en el Panda Show Internacional en este instante a todo el atento público del Panda Show un saludo cariñoso de su amigo Héctor Bonilla sigan atendiendo a este programa sean fieles a él mi coco bueno hola señora ¿cómo estás? bueno hola buenas noches ¿cómo estás señora? bueno ¿cómo estás? señora bueno ¿cómo estás? ¿quién habla? pues ¿quién más? Enrique bueno señora bueno ¿está la señora? bueno señora Rosario ah es que no te escucho bien sí me escucho espérame espérame vamos a volver a marcar compadre yo no sé si en realidad tú me escuchas bien por tu teléfono yo me escucho muy bien pero cada que cada que entras al aire conmigo como que escucho ruidos ahí ahí contigo bueno a lo mejor son los gases que tengo a ver pues tenemos bien ahí los ajustes de los híbridos si puedes emenear las perillas un poquito para ver ¿qué pasó? ¿qué onda? pues sí bájale de nuevo ya espérate ya estamos organizando todo el tamagotchi para que tengamos buen audio estamos llamando aguántate pues así con que si nos pasamos 5 minutos ¿qué onda? ¿te oyes? no me... pues no espérate vamos a arreglarlo estás trabajando con profesionales por favor ¿sí? gracias bueno ¿la señora Rosario por favor? no no se encuentra me pueste oye es que le estoy marcando su celular pero ¿qué crees? no me contesta el celular es que como anda con mi hermana ajá este a lo mejor no lo escucha porque se fue a la casa de mi hermana porque estaban esperando la llamada de mi hermano ¿no me puedes pasar el celular de ella de nuevo? es que ya lo tengo es que no lo tengo yo ajá yo no lo tengo lo tiene mi hermana la otra y yo no se lo he pedido a mi mamá ok gracias sí, nada ¿panda? no hombre ya se fue la cita con el Luis con el Luis ¿panda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? mira te dio un número ¿no? este pues me ha dado como 30 o algo así pero mira ese número vuelven a marcar ahí nos contesta ella yo creo ahorita me contestó ella pero yo creo que ya se fue a ver pero ¿de qué número te refieres? no, no, no no te entiendo no te entiendo a ver cómo está el asunto mira ahorita cuando le marco este chavo Carlos este a preguntarle su servicio le dio un número para que le marcaran su celular no, sí pero nosotros no lo notamos lo que hicimos es que lo tapamos o sea digo yo jamás me imaginé ni nadie que le íbamos a necesitar ¿y ahora cómo lo hacemos? porque yo ya no tengo su número de celular ya tengo nada más el de su casa no, pues Luis tú eres taxista ¿no Luis? pues tú eres el que hiciste la cita lánzate ya no, 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 no para que nos pase el número de teléfono a ver vamos a cambiar de estrategia este vamos a marcar el mismo número ¿cómo dijiste que te llamabas Luis? Carlos Carlos vamos a marcar este la misma línea que le marcamos a Carlos y tú pides por ello, ¿ok? normal en tu tono igual este acá Padrotón acá ¿qué tal? buenas noches hola Charlie soy el que le va a dar unas ganancias a tu mamá espaciora este ya se fue a trabajar aquí estoy ¿qué tal? ¿bueno? ¿quién es? oye, ¿me conozcas con tu mami? ¿quién es? Carlos ¿qué? Carlos mamá habla Carlos ¿cuál es Carlos? pásame tu mami ¿en qué hablar? con Rosario con Rosario que está con en la tienda mi tía que que llame otro ratito hola adiós chanclas si esta niña supiera como la abuela se lleva el alimento híjole ¿a dónde se nos fue Enrique? ¿a dónde se nos fue? yo creo que ya se fue a la cita Panda ahora sí manda a Carlos que vaya para a verla a cumplirle oh dios ¿tú crees que? yo creo que sí se fue es que mira me dio su número de teléfono pero ¿qué crees? es que como cambié de teléfono y pues ya no no la tengo ¿cómo hay gente tarima pendejo? y la verdad es que no lo notamos porque nosotros no ay panda ay y tú también baboso que lo tienes en el otro teléfono y tú también Luis que no lo anotaste tú sí lo pudiste haber escuchado así somos nosotros cambiamos de teléfono cada 15 días ay cálmate sí pues de seguro eres un ampón para que estés cambiando de teléfono cada 15 minutos panda pues yo sí traigo el teléfono ya panita para trabajar ya sin trono ya se nos se va a cerrar esta ay panda yo creo que la gente que nos puso por Twitter dejen así la broma y ya no la terminen pobre su servidora este igual nos echó la maldición la dejamos ya aquí panda ya luego yo me comunico con ella espérame voy a marcar por última vez y ahora va a entrar el Pepe ok digo pues a ver si puedo tener yo más labia que ustedes panda pregunta por tu hija se llama Selene por su hija Selene ajá y ya dile es que mírame es que mi cuate Enrique me pidió que me comunicara con tu mamá pero acabo de hablar con ella pero ya no me ya no me contesta el teléfono de celular dile a ver si te quiere te la quiere volver a pasar órale cambiemos de línea Marco ahora este es el show a ver a ver qué onda ojalá híjole hombre ya después de hacer tanto ya viene el mero clímax y se nos está pigüigüe la broma se me la apagata se me la apagata oye con un adulto por favor oye ya es muy tarde vete a dormir no tiene que contestar el teléfono espérame déjalo abajo ¿quién es? buenas noches buenas noches pues contéstame criatura del señor te estoy saludando buenas noches buenas noches buenas 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 noches buenas noches habla José Luis Ruiz para servirle oiga este estoy marcando pero es muy peligroso que una criatura conteste el teléfono ah no digo no la conozco todo mi respeto estaba platicando hace ratito con Chayito ah si mi mami si este muy buenas noches ¿usted es el N? si yo soy el N dos o tres ah carajo no sigo ok los dos los tres por el mismo precio no 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 estamos hablando de usted yo que si dos o tres ah palos si pues con zacatecas o sin zacatecas o sea pues como si pues en vez de como o sea con los mismos ¿cuántos? ah no los que quieran ¿cuánto tiempo? el tiempo que quieras dos tres horas cuatro porque yo la verdad soy famoso si si es el tiempo que usted quiera bueno va y si incluimos al chavo ¿cuánto? pues él ya sabe cuánto le cobró a ver Kike ¿cuánto? ¿cuánto por los dos? perfecto que tú ya sabes ¿cuánto? Kike ¿cuánto? por los dos que tú ya sabes cuánto te dijo ¿qué te parece si le damos cinco mil pesos por los dos y le escribamos el viejito? tú no llegas ni a quinientos o sea tampoco friegues o sea anda bien prendidito que cinco mil le digo que él dice una cosa y la cosa es otra no aquí el problema no es el dinero damita no yo lo sé o sea aquí al chavo hay que instruirlo aquí al chavo porque si mira si vamos a hablar yo sé que a lo mejor los dos no nos aventamos en el mismo camello pero yo ya le estoy diciendo que mi petición es aventarme un filme pero pues a lo mejor en lo que ustedes están en la acción pues yo saco mi camarita y pues los filmo y después pues next y pues ahí nos vamos ¿no? pues si uno por uno 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 por dos dos y así nos la llevamos hasta tener la tálora de nueve y si le aviento la manita ¿pero por los dos? no ¿sí? no por los dos no entonces que nada más se quiere aventar ¿y qué no? una amiguita pura hay una sobrina o algo hacemos un swinger un rato un rato jugamos a la matatena no pues de tener amigas si las tengo ¿y qué? ¿se arma o no se arma? por eso le digo porque pues los dos por un mil varas pues es muy poco no pues por eso pues nos aventamos un swinger primero uno la derecha va adelante y la izquierda para atrás y de repente pues como si estuviéramos acá en un baile y de repente cambia de pareja y este y pues ¿qué oble? sí eso sí hay interés no hay interés ¿cuál es el negocio? ¿qué se ofrece? no pues sí sí hay interés machaca con huevo mole de olla milanesa espagueti la bolognesa y se arma o no se arma no de armarte se arma me la pasamos bien soy agradable cuento chistes canto soy bohemio aparte de todo puedo llevar un buen tequilita palomitas y cacahuates ¿tú eres alto o guajito? no pero desear unos 75 de estatura soy de complexión media sí la verdad tengo mil honja o sea porque no ¿verdad? pelo en pecho este ojo castaño ojo castaño ojo medio claro pelo castaño claro este y pues la verdad o sea hablando honestamente damita sí soy insaciable o sea sí me gusta treparme al guayabo la verdad ¿no? si yo le voy a invertir sí lo único que sí le digo es que llévese cremita porque rosadita segura no pues sí eso sí no pues sí está bien para mí yo tengo yo tengo una frase famosa ¿mandé? yo tengo una frase que es lema para mí a ver el que hace reír una dama se la lleva a la cama y es más con tanta sonrisa que lleva es más esos cinco mil barros me los debería de pagar a mí no pues sí ¿verdad? y después de la taloneada que le voy a dar es más hasta propina ¿le tengo que dar o me tienes que dar tú a mí? no pues no oiga y una pregunta y una pregunta este de mitad te llamo Rosario Rosario bonito nombre este Rosario ¿qué pasó? ¿y los marcianos son naturales o cómo? no los senos no 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 saca a él saca a él pues como decimos en el barrio pues el hui hui a ver a ver hábleme bien no pues lo que pasa es que no hay que ser corriente no 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 a mí dime los senos las pompas o sea ¿qué quieres saber? es natural que pues como dicen ahora los chavos los blows las pompas no 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 ¿cuál? a ver no te entendí el carioque ¿qué es carioque? si no me digas a mí que yo nunca he sido el carioque no pues las mandadas ¿las qué? las mandadas ¿qué es eso? a ver explícame bien no qué pasora resulta que no es que pues la verdad así personas vive la madre Teresa de Calcuta no lo que pasa es que hay personas o sea con las personas que yo estoy dando no me hablan así o sea no hay que ser bur hay que ser este cerdo pero no puerco la verdad a ver dígame yo lo entiendo ni me vas a ofender ni nada la palabra correcta que dice acá cuando yo estudiaba porque yo me tuve que salir porque mi madrecita murió ay o sea hay unos de barrio pero pues he estudiado o sea acá en el polo dicen las felaciones la relación o tampoco hombre mi cuate le llaman los mamelucos ah ya que si le va el que el que utilizaba el genruchito ¿te acuerdas del programa que era de tele del genruchito? ajá acá traía el mameluco hasta arriba pero bueno entonces ahí ¿qué? ¿cómo es? ah que ropa pues que pasó damita pues como de ropa pues aquí la intención pues es quitarse la ropa ah sí claro que sí entonces ¿qué obole? ¿a qué horas paso? ¿a qué horas quiere paso? pues son 20 para la Diego ¿en dónde? ¿qué obole a la Eleven? ¿en dónde? pues que ¿qué obole a la Eleven? ajá ¿sabes que meterle el Piz Inglis a las 11? sí pues sí le estoy diciendo que sí pero ¿en dónde? oh pues yo tengo ahí mi bólido que usted me dice la dirección puedo pasar al mismísimo domicilio nos podemos ver en un metro un punto conocido en donde camarón un pelado nos vamos el quique pero ¿va a llevar a la otra? ¿o entre tres la armamos? y sesión de película primero uno y la gallina va adelante y la otra para atrás ¿qué obole? ¿o cómo? ah si quiere ahorita la voy a ir a ver y ya este me hablas en una media hora una hora ¿cuánto menos? pues si nos vamos a ver a la Eleven pues como que media hora ¿entonces en cuánto tiempo? ¿20 minutos? ¿en cuánto tiempo? ¿ne estoy ni yo en 15 va? en unos 20 en los que voy de aquí para allá órale en 25 ya está órale pues es una oferta es una promoción 25 y ya está órale cincho give me five ajá ahorita voy entonces a ver give me five es bien en los cinco o sea seamos cuates chócalas ¿de verdad? pues ¿qué pasó? hace rato las vamos a chocar ahorita vamos a empezar a chocar los cinco sí, claro que sí órale mi reino talemar con un ratón órale pues sale la mitad va a ir pensando en milanesa órale órale cámeme fuera bye bye órale qué bronca de mi mente oye 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 pero fíjate de verdad que me gustaría que me mandaran su comentario en twitter porque es bien importante y la pregunta es la siguiente realmente esta señora esta damita de nombre Rosario se dedica a la prostitución o en realidad lo hace por necesidad mande 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 el teléfono de mi trabajo es que ya no traigo pilas ok aguántate tantito ¿tú qué crees? ¿realmente lo hace por necesidad? porque tiene problemas económicos serios y bueno la situación del hijo se la compran oralmente juega ese papelito de ingenua y tú y cuantos importantes regresó no tardó nada de abrazos ese panda es todo un peladazo no seas güey eso es para gente naga llame largas hazlo ahora no no ya no habrás bota vete poco con tu panda llámale las olas al panda llámale ese es un travesti llámale las dos Enrique oye ¿por qué le quisiste hacer esta broma a tu amiga la señora la damita? para ver si ella me dice que no que no que no no se dedica a eso pero yo le creo que sí porque mira de hecho lo que te dijo que yo le daba mil pesos ni siquiera le daba mil pesos de la otra vez que te digo que fue un rapido y ni siquiera le di nada yo creo que sí le diste compañero no 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 neta neta aquí de acá no yo te lo puedo asegurar no no mira ese día no 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 yo creo que sí le diste pero lástima porque porque dijo no pues ni siquiera traía para el hotel no no ese día le había yo comentado que me iba a ir de viaje me iba a ir a Tascala oye pero pero digo la forma en que la conociste si realmente eres honesto yo quiero suponer que sí de la forma casual que equivocaste el número y empezaste en ese tono ahora si llevas dos meses si llevas dos meses digo a los 20 años que te puedo decir hermano y tienes a esta mujer de 45 y es de cascos ligeros ¿por qué no has hecho lo que has tenido que hacer? ¿de qué panda o qué? pues ¿cómo? pues de llévatela a ver déjame pasar al ñero de sende al ñero de sende ¿qué es lo que tienes que hacer? si Marte la rocándole acá rompe el turrón no panda lo que pasa yo soy yo soy casado panda yo soy casado mira y muchas felicidades a mi esposa que espero que me esté escuchando ella nosotros acabamos de tener un bebé tiene tiene como 17 semanas 17 días que nació batallamos un montón para que naciera ¿eh? mi bebé oye ¿y a dónde quieres llevar esta broma? ¿a dónde? pues nada más quería ver si cierto era la que si nada más quería ver si si ella se dedicaba a eso o sea la amistad realmente la relación con ella te viene valiendo 354 mil no no esas señoras no nos vemos nada más a veces le hablo a veces me habla y así pero nada nada que vea nada más ese día porque si andaba pero ya te imaginarás ¿no? pues ya ves imagínate llevaba tres meses sin hacer nada ya era hora ¿no? híjole ¿y está escuchando tu esposa? no 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 ah pero como le mandaste escuchando porque te ayudó a escuchar mira es que aquí de dos o sea he estado leyendo el twitter de verdad es impresionante y más cuando se es impresionante de verdad no me dejará mentir la producción que cuando se tratan bromas de carácter sexual híjole empiezan a escribir el pila es impresionante ¿no? pero este hay diversos puntos de vista pero yo te puedo decir que en el 90% lo que me opinan es que realmente si es una mujer que se dedica a eso ¿no? yo creo que sí ¿no? ahora pero me llama la atención uno de los comentarios que leí no sé quién lo puso pero he estado leyéndolo este en mi super iphone quisiera compadre no este es para darle caché ¿no compadre? el asunto este que me llamó la atención yo la verdad no lo había pensado porque la broma la dejemos así ¿así o la terminamos? no yo creo que la terminamos porque si no me va a marcar y me va a decir ¿qué onda? esta tiene que ser una broma con terminación feliz bueno mira ¿qué te parece si tú la terminas? no te propongo una cosa a ver a ver dime que se me acaba de correr en este mismito instante ajá ni tú ni yo espérate ni tú ni yo ajá que la termine Violeta ok que sea tu esposa ajá y escuchó todo el rollo bueno que se enteró y que sabe y que le diga soy la esposa ¿le dijiste que eras casado? no no él no sabe pero échale tú ay no sabe que eres casado no ella no sabe pero ella sabe que tengo novia ella yo le dije no no le dije que era casado pero le dije que tenía novia no o sea realmente que se te cayó el cantón que es tu novia este y bueno la quiere enfrentar como que realmente usted es una amiga cheque la edad y que realmente está dispuesta a hacerle el favor a mi novio ajá por necesidad que se aviente en un round ok me parece perfecto te late este confunde teléfonos y liga señoras de 45 años que onda enrique que onda no te ha hablado esta piel esta lamita no 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 me ha hablado es que mi teléfono que crees ahorita ya la la paguen este ya se descargó y está apagado ahorita ya se te apagó el teléfono ok mira yo antes de irme a pausa comercial hice la pregunta de que forma la terminamos y como se me ocurrió de que la termine Violeta siendo tu novia o entro yo digo hay diferentes tipos de comentarios incluso uno que cuatro y que ofrecerle siete varos y que hay muchos hay muchos yo pensaba eso mira ofrécele más pero dile que vamos entre cinco cinco cuates toda esta noche pero uno por uno pero ofrécele unos quince mil pesos esa señora se ve que anda hostido pero de lana ok 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 mira pero pero fíjate que hay alguien que escribió algo en twitter que me llamó mucho la atención yo creo que podemos cerrarla de esa forma pero lo que me escribieron en twitter llama la atención porque tú dijiste algo porque yo te pregunté por qué y te lo vuelvo a preguntar por qué hiciste la broma por qué hiciste la broma por qué mira es que mira la neta este yo yo la hice hice la broma es para ver si es cierto ella es si es tú quieres saber si realmente eso no es y todos tenemos la duda si eso no es digo leo el twitter y realmente yo creo que en el 90% todo el mundo piensa o pensamos que si es pero este comentario este comentario que viene en twitter podemos involucrar a una tercera persona alguien que no sea ni tú ni yo que hable para pedir informes y para decir que quiere un servicio ok entonces obviamente si ella acepta y dice que sí pues definitivamente vamos a comprobar que es que sí ok esta persona obviamente no le va a decir que es broma y después entro ya yo con toda la carne en el asador y si le ofrezco que es más con todo desde la carnicería nos vamos a atascar que somos cinco uveyes y quince bajas y a ver ¿qué dice? a ver aquí tenemos a Luis que está en la Venuserro Carranza ¿qué onda Luis? ¿cuántos años tienes Luis? treinta y cuatro panditas uy estás perfecto ¿quieres participar en la broma? primero bájale a tu radio por favor bájale a tu radio a ver Luisito ¿a qué te me dedicas? bájale a tu radio Luis por favor bájale págale bueno a ver Luisito ¿dónde estás? ¿en tu carro? ¿en tu casa? ¿en dónde estás? estoy en mi carro soy taxista ok uy yo supongo que taxista y todo se tiene todo el colmillo ¿has escuchado la broma y la problemática que hemos platicado con la damita de cuarenta y cinco? así es ¿qué onda? ¿me ayudas a hacer la broma o no? sí, sí, claro bueno muy 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 sencillo tú vas a hacer cualquier nombre digo eres taxista vas a tener que hacer un rollito vas a tener que improvisar yo te voy a comunicar con esta señora ok y tú dices hablas específicamente para pedir información sobre sobre un servicio de acompañamiento ¿qué? servicio de lavadito y engrasadito las papeles de información que te dieron el teléfono ¿qué decimos Enrique? ¿que le dieron el teléfono? ¿o que alguien le dio el teléfono? no que pues no ¿verdad el periódico? dile que dile que es que esta señora trabaja en en este en una empresa no me acuerdo ¿cómo se llama la empresa? al menos que le diga que es un amigo de una amiga de ella no no yo creo que vamos directo de lo del periódico ¿no? ok dile que en un periódico estaba buscando mira ¿cómo tú vas a tener que improvisar mi estimado amigo de acuerdo a como se vaya dando la plática? en concreto tú hablas muy acá quieres este tener un acompañamiento esta noche quieres información cuánto de cómo y todo está el asunto al final no me vayas a terminar la broma ¿cómo no? oye pues este entonces deja no sé me acerco a donde estás y yo te marco cuando esté listo sí, sí todo perfecto pandita todo perfecto y la quina intención es saber si es o no es mi pregunta Luis ¿tú que intuyes es o no es? sí, claro que sí ¿sí es exorervidora? sí a ver pues vamos a marcar en este instante nos quitamos la duda este es el panda show internacional ¿cómo te llamas? si no te siento la verdad ahora el panda show transmite se llama Rosario pero no le digas su nombre porque ok, ok, ok no sé si lo publique tú mi señora o buenas noches háblale de tú tú, tú y tú bueno bueno bueno, hola buenas noches buenas noches ¿en cuánto está tu servicio? bueno bueno, ¿sí me escuchas? ¿quién habla? habla Carlos ¿cuándo? habla Carlos ¿en cuánto está tu servicio? a ver, espérame este momento ¿qué pasó? ¿en cuánto está tu servicio? ¿habla quién? habla Carlos ¿y quién es Carlos? ¿quién te dio este número? lo que pasa es que lo vi en el periódico ¿mander? lo vi en el periódico ¿cuánto estás cobrando amiga? lo vi en el periódico ¿cuánto estás cobrando amiga? no, ya sé quién te lo dio ¿verdad que te lo dio este chamaquito? ¿cuál chamaquito? un chamaquito no, no sé de qué me hablas lo que pasa es que o sea, yo vi el tu anuncio en el periódico y pues, este me interesó y ¿y si quieres saber cuánto estás cobrando? depende ¿de qué depende? lo que quieras no, pues todo ahora sí que de todo y pues mínimo ¿cuánto cobras toda la noche? ¿cuánto estás después para pagar? híjole, pues mil pesos, ¿está bien? ah, me parece perfecto ¿sí? ajá oye, pero este ¿cómo eres, eh? ¿yo? sí, porque, o sea la verdad yo he he tenido he entrado bueno, me he metido como eres chaval ajá y la verdad, pues no la verdad no ha que ver con lo que dicen entonces realmente me interesa saber cómo eres, pues así para llegar a algo bien, ¿no? o sea, ahí la verdad ¿cómo te gustan? delgada ajá delgada, ya estando delgada ya lo demás no importa yo soy delgada ¿ah, sí? ¿cuánto mides? como uno y cachito ahora sí no estoy ni muy baja ni muy alto estoy normal yo mide un ochenta ¿tú cuánto mides? un ochenta ya entonces, este ¿por qué es una maneja esa amiga? ¿dónde? ¿por qué es una maneja? o sea, ¿por dónde nos veríamos? pues tú dime ¿por dónde? ¿te parece bien entrar al pan? ¿la de pan? ajá es que a mí me quedan más cerca de aquí por viaducto ajá ¿conoces el hotel Radisson? ¿mande? ¿conoces el hotel Radisson? pues no espérame un tonto ¿qué pasó? ¿tú conoces el hotel Radisson? espérame un tonto bueno, perdón no manito ¿por qué te digo que mejor nos vemos ahí en viaducto? ¿en viaducto a qué altura? ahí en el metro ¿en el metro viaducto? ¿a cuánto tiempo? ¿te parece bien ahorita en 20 minutos? ¿por de aquí que llego? ajá mmm si hay tráfico un poquito más ¿no? o tú dime paso por ti o paso por ti cerca de tu casa paso y ya, nos vamos ah, pues aquí yo vivo aquí por en la rama mediana aquí por la 106 ¿en Iztacalco? ajá ajá pues si quieres nos vemos ahí en el metro de Iztacalco ¿te parece? ¿en el metro o ahí en el afuera, afuera no, afuera del metro afuera de la delegación te espero órale ¿y cómo vas vestida amiga? ay, pues ahorita ando con pantalones de vestir un suéter rojo bueno, en cuanto yo llegue ahí te marco ¿cuánto tiempo llega exactamente? y ahorita espérame, déjate doy mi número de celular espérame porque donde estás hablando es el de mi casa espérame ajá sí perla espérame 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 ahorita te lo compro ¿te ves? a ver a ver a ver